Hola chicos Buenas noches Hola Feliz Año Feliz Año Como están chicos Así es pues Había el programa Yo dije no lo iba a hacer ayer Porque obviamente Me imaginaba que todavía No estaba celebrando Pero hoy día vamos a hacer algo Por supuesto que vamos a hacer algo Bueno primero que todo Mis agradecimientos a los auspiciadores Que hacen posible este programa Recuerden que este programa Es absolutamente gratuito Solamente Se pide que ustedes como Como comunidad Apoyen a los internacionales Ahí voy Tarot Espiritismo Limpieza Descargas Abre caminos Contactenla Almas 569 531 44827 Los poleras y polerones Oficiales Pueblo Fantasma Junco Poleras Almas 569 930 19 175 Sexshopplayshop.cl Cumple tu fantasía Más oculta Juguetes para adultos Envíos discretos A todo Chile Búscalo en Instagram Como arroba Playshop.cl O en su página www.playshop.cl Dentocenter Agenda Tu evaluación Gratis Al whatsapp Más 569 671 27574 Promoción especial Para la Comunión Sufrenillo Gran Avenida 5390 Metro Departamental Verónica Acuña Verónica Acuña La abogada del pueblo Divorcio Desde 150 mil pesos Pensiones de alimentos Cese de alimentos Cambios de nombre Cambios de apellido Causas civiles Y laborales Contáctela Por mensaje De whatsapp Almas 569 676 248 400 El CDB Centro de diagnóstico Veterinario Urgencias Hasta las 24 horas Dispicio Exámenes Imaginología Laboratorio Cirugías Peluquería Canine Felina Farmacia Gran Avenida 12668 Para el 87 El Bosque Teléfono Más 562 326 95362 Y Bueno Siempre les digo Estampen Su estilo Especialmente Su pase De movilidad Para que no les pongan Un chip En el brazo Mejor usen El pase De movilidad Personalizado Más 569 930 78783 Ghost Tour Chile Turno nocturno En el cementerio general Días viernes y sábado Donde inscribirse Bueno En consultas Arroba Ghost Tour Chile Punto CL Wall WhatsApp Más 569 5520 94 43 Y recordar Que estamos en Alianza Información Real Y el segundo Bueno Con despacho En vivo Desde el lugar De la noticia Con 33 segundos Y con San Pedro Conecta Un canal De San Pedro Un canal De San Pedro De La Paz En la región Del Vido Vido Que transmite A través de Facebook Y de su página www.sanpedroalabasco Y interesantes contenidos Locales Y nacionales Dicho esto chicos Partamos De La Paz 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 hola hola chicos gracias por su feliz y sus deseos y buena onda el número que usted ha marcado no contesta intente más tarde wow vamos a esperar no podía no serse presente la maldición del dudo el último día gracias vamos con el siguiente pues le daño nuevo chicos a todos me falta una pichanga galaxy al dudo que se hace presente increíble serás transferido al buzón de voz habla yo sabía que te voy a pasar yo sabía yo sabía yo sabía hola hola Dani ¿cómo estáis? bien bien también bueno primero de todo feliz año nuevo igualmente tanto para ti como para todos quienes escuchan el programa a ver Dani hay novedades del caso de tu hermana ok te acuerdas que bueno ya refiricale un poquito la memoria a la gente que está escuchando el programa refiricale un poquito la memoria la historia de de que fue de que fue cuál fue el motivo por el cual me llamaste el otro día y luego les contamos la actualización ya bueno el motivo por el cual te contacté y el otro día me llamaste fue por el tema del sueño que había tenido mi hermana en el cual ella se encontraba con otra familia en el comedor de nuestra casa ya con quienes hacían contacto visual en el cual ella reparaba en que ciertos sonidos que nosotros igualmente hemos escuchado en nuestra casa pueden tener cierta relación con aquel sueño además de los otros sueños que te relatabas que son en los que ella se remonta a siglos pasados 2800 1800 en los cuales ella se ve en el cuerpo de otra persona viviendo dicha instancia dale y bueno esto había culminado espérate esto había culminado con una cena muy extraña que ella había tenido en los sueños donde estaba sentada la mesa etcétera y una serie de comensales que al parecer le pedían algo le agradecían algo eso no sabría decirte porque al final mi hermana señala que tuvo contacto con las personas pero no tienen algún grado de comunicación lingüística sino que solamente visual ya lo que sí el otro día que se me olvidó haberte dicho después cuando mi hermana escuchó el programa grabado el otro día ella me decía que las personas no se encontraban como en una cena o algo así sino que estos estaban sentados en los sofás como viendo tele porque dijo que veía que la tele estaba encendida pero como que en esa parada estaban ellos perfecto como cohabitando la dimensión paralela de la casa perfecto ahora bien vamos a la actualización yo te mandé voy a mostrárselo a la gente no le mandé o sea francamente la fotografía que dejaste como tarea la fotografía se la voy a mostrar a la gente porque no faltó los que empezaron no quise ni mostrarla porque en realidad no faltó los que empezaron a especular no es una prostituta que se yo etcétera en realidad esta fue la fotografía que le mandé a nuestra amiga Dani para su hermana ese día que no es ni más ni menos que Amelia Earhart la aviadora era una foto que me gustaba mucho identificar porque no estaba vestida de aviadora porque era mujer una pionera no era una época no era una época donde las mujeres volaran habitualmente era un tiempo en el cual era como mucho más machista la sociedad absolutamente era muy difícil ver a una mujer ahí voladora o cruzando el pacífico etcétera y por favor dile a la gente básicamente qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió cuando mostraste la foto yo di la imagen primero que ella porque cuando me llamaste mi hermana estaba durmiendo a mí me dio la impresión de que la chica de la fotografía podía ser una enfermera una dueña de casa o que trabajaba por ejemplo en alguna panadería etcétera el tema es que mi hermana la mañana siguiente le cuento el tema de la conversación que tuvimos mi papá le colocó la grabación le escuchamos todos vimos el programa y al momento de mostrarle la fotografía yo le digo yo tengo la impresión de que es una enfermera y mi hermana mira la imagen y me dice no me dijo ella no es enfermera me dijo ella tiene otra profesión y yo quedé como me dije es que por la vestimenta yo creo o puede ser a lo mejor alguna dueña de casa y me dice no me dice no es esto siguió tomando su desayuno tomó su celular yo la seguí se sentó en la cama empezó a mirarla y me dice Dani me dijo ella es aviadora y yo le digo pero como es una aviadora le dije no tiene vestimenta de aviadora me dice no me dijo créeme ella es aviadora me dijo y ella desapareció en el avión murió en el avión wow el hecho es que yo no creía ya porque yo creo de vez en cuando pero yo dije no a lo mejor me está incrupiendo no se equivocó te escribí inmediatamente te colocó sabes que mi hermana dice que es un aviador que pasó esto y todo y cuando me mandas la biografía de la persona no nos podíamos creer no pensábamos que mi hermana había acertado y que había logrado observar a través de una simple fotografía qué profesional y qué profesión tenía dicha chica y qué le había sucedido o sea mira y ya no es por falsa moda pero la cuestión es que le ha hecho un tempo era medium tu hermana era lo que yo pensaba era una gran medium porque leyó el tiro la foto fue increíble lo que ella hizo así que ella identificó de hecho de inmediato que era aviadora y que había muerto en su avión sin antes haber visto jamás una foto de Amelia Earhart y menos a la historia es más te digo algo sinceramente no teníamos ni idea del nombre de la chica no teníamos idea de que había sido una reconocida aviadora nada porque para qué vamos a estar con cosas y en la asignatura de historia y geografía en Chile no se abarcan temas como estos sino que lo que más se ve que la historia de la conquista de América la primera guerra mundial tenemos casi puros personajes de sexo masculino bla 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 pero nosotros no teníamos ni idea de quién era ella perfecto y hoy día te mandé otra foto sí también de un personaje muy críptico del cual no doy mayores datos y sin embargo nuevamente tu hermana acertó sí y qué fue exactamente lo que dijo tu hermana cuéntanos le mandé la imagen por whatsapp porque ella no estaba en la casa como te había comentado y el tema es que después llegó y igual yo revisé si es que había visto porque mi hermana tiene las cosas de los tickets de color y todo el tema y sabía que la imagen aún no había sido abierta entonces la abrió aquí en el domicilio vio la imagen vio la imagen se demoró un poquito más a diferencia de la anterior y lo único que me dijo fue que me dijo Dani esta persona participó en la guerra mundial me dijo al momento de haberle sacado la fotografía la persona se encontraba angustiada me dijo me da la sensación de que estaba triste y me dice es de nacionalidad británica y yo le dije sabes como me dijo eso Dani me dijo no me cuesta verlo me dijo pero usted quiere británico mira porque efectivamente aquí alguno el papá de Kast claro alguno se puede haber confundido con que era norteamericano que se yo alemán y efectivamente pues Thomas Edward Lawrence el famoso Lawrence de Arabia y efectivamente nuevamente tu hermana lo identificó lo identificó plenamente no supo ver el motivo de la muerte si no no te mencionó nada no supo ver a diferencia de la chica anterior que ella nos señaló dijo no ya en el avión se murió ya nos dijo de una pero en el caso no supo identificar la causa de muerte no pudo identificar la causa de muerte se identificó la nacionalidad no de más si con eso gastes horas dile que dile que murió en un accidente de motocicleta algo muy tonto para un soldado para un guerrero y bueno dile que básicamente quedó a su disposición porque ahora ella necesita orientación yo creo que el tema ahora mi querida amiga mi querida Dani es ver si ella va a a querer desarrollar este don con el cual puede ayudar a mucha gente o efectivamente como te digo puede ser también que que se le cierre este tercer ojo también se puede hacer para que no tenga estos sueños ni problemas lo conversamos o sea yo lo conversé con ella César y en primera instancia igual yo creo que esto para cualquier persona es algo nuevo siempre lamentablemente hay muchas personas que somos abiertos de mente creemos en los medios en los tarotistas etcétera etcétera pero hay otras personas que no creen en ello y que tachan de que son cuenteros que son locos bla 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 el tema es que mi hermana ante esta situación me dijo que igual tiene miedo porque no está acostumbrada a ello y más que llevarlo al desarrollo pleno prefiere mantenerse como en el anonimato así por decir y seguir su vida tranquila porque igual yo creo que lo que ella soñó los sueños anteriores igual la deben de asustar en cierta manera y mucho más ahora saber de que puede observar la fotografía de una persona que nunca en su vida listo y acertarle ya sea a la nacionalidad a qué profesión tenía o a cómo falleció yo creo que a cualquiera igual la asusta fíjate que es una prueba que yo históricamente y esto también no te lo había contado es una prueba que históricamente yo he hecho a la gente que creo que es medium y creo que nunca me he equivocado con estas dos fotos siempre envío las mismas dos fotos y claro no faltan los buenos que se equivocan etcétera ya chao lo siento no calificáis por lo menos para mí como medium pero las personas que identifican de nuevo otra imagen no 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 a los que identifican de nuevo la imagen para mí son secos o sea realmente especialmente yo lo que llamo el fenómeno de Amelia Earhart para mí increíble si si cachan al tiro en la época de Amelia Earhart si cachan al tiro más o menos quién fue Amelia Earhart su contexto para mí es de las buenas o sea ya me dan ganas de invitar a tu hermana para el tour del cementerio que voy a hacer a fin de mes para que me ayude a leer algunas tumbitas no te escuché bien no 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 es que tengo ganas de invitar a tu hermana al tour del cementerio para que me ayude a leer algunos muertitos ahí te apuesto que es capaz te apuesto que incluso más yo creo que ella no querría igual mi hermana menor de edad y que ellos querían estos son mis papás obviamente por último invitamos a la familia pero el tema es que yo te doy firmado que si tu hermana es capaz de tocar una lápida es capaz de decirme de que murió la persona y darme información de la persona y eso también lo podemos contrastar en el momento te lo doy firmado pero eso mira en fin Dani yo quedo a disposición de la familia lo que ustedes decidan hacer yo los voy a apoyar ok igualmente por cualquier cosa yo tengo tu contacto eso así que ningún problema pero lo bueno es que mi teoría resultó mira mira a todo esto oye mira déjame leer un mensaje aquí César por medio tuyo quiero dar gracias a Iboye ya que hace un tiempo pregunté por mi abuelita que ya está con el señor y sus palabras nos ayudaron a acompañarla a entender sus últimos días wow tres veces gracias 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 a ti y a ella disculpa que me salga el tema de hoy pero no puedo no pude coincidir con verte tus brujitas son secas de hecho era con Iboye que si tu hermana toma el camino de tratar de entender lo que le pasa obviamente que la voy a derivar con Iboye ok ya eso pero cuente conmigo pues Dani o sea realmente fue prodigioso igualmente gracias a ti por la buena disposición ya por la orientación y por el apoyo en cierta manera porque igual he estado preocupado perfecto no si es verdad pues así que eso pues amiga muchos saludos a tu familia a tu hermana y bueno gracias por hoy día salir al aire y hacer la actualización del caso que realmente fue sorprendente sorprendente igualmente a ti que estés bien muchas gracias por todo un gusto ya pues estamos a la hora gracias ya hasta luego chau wow increíble caso de media unidad vámonos con la próxima historia gracias 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 Gracias. Vamos con la próxima historia. Ya. ¡Fuera de acá, Aldo Duque! ¡Chú, chú, Aldo Duque! ¿Cómo están, mis debiluchos de espíritu? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, César, ¿y tú? Bien, también, el otro día tan enfiestada que estaba. Es que pensé que iba a terminar un poco más temprano, pero la cosa se alargó, lo siento. Sí, pues, o sea, va a ser fiesta de la pega, y a las diez y media seguían huyendo, ¿eh? Pero ya, bueno, pasado es pasado. Eso. No, es que era porque iba a trabajar sábado y domingo, entonces no tenía niña nuevo. Está bien, ¿cómo? Ya, pero lo bueno es que mañana te toca libre. Sí. Ya, qué rico, ya, vale, ya. Así que, así que, dicho esto, cuéntanos tu historia, pues, amiga, tú tenías una buena historia de fantasma. No se me acuerdo si es fantasma o duende. La verdad, no sé, en realidad nunca he entrado en profundidad con alguien, como para saber bien de qué es, pero, bueno, todo esto empezó cuando me fui a vivir. Era la casa del papá de mis hijos. Ya. Y empezaron a pasar como cosas raras. Por ejemplo, hubo una vez que salí al patio trasero y encontré un gato que estaba ya putrefacto, ya medio muerto. Ya. No sé cómo llegó ahí, pero estaba pestilente, estaba prácticamente cayéndose a pedazos y yo no atiné a nada. Pero, 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 ¿dónde encontraste el dichoso gatito? En el patio trasero, en donde, así como que era imposible que podría llegar ahí, pues. Ya. Entonces atiné solamente a llamar a quienes eran parejas en ese entonces y me mandó su papá como para sacar al gato. Porque de verdad el gato estaba, para mí estaba muerto, resucitado y se devolvió una y otra vez, no sé. A ver, ¿cómo, cómo es la cuestión? ¿Por qué pensabais que estaba resucitado o zombificado y que había muerto de los muertos? Era, yo veía su, su piel, su pelo y estaba como por pedazos, estaba cayendo prácticamente. Pero se movía, ¿no? Y tenía un maullar. Ah, pero estaba vivo. Es que, es que no, claro, o sea, se arrastraba, ni siquiera se podía parar. Ya. Entonces no sé cómo llamarles si estaba vivo o estaba muerto. Wow. O como que si se hubiera levantado de la tumba, no lo sé. Y olía mal y toda la cuestión. Horrible, 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 horrible. Ya. Bueno, esas fueron las primeras cosas que me pasó. Yo dije ya, bueno, quizás el pobrecito lo atropellaron, pero no podía entender cómo había caído en el patio atrás. Pero bueno. Perfecto. Sí, ya no le dieron mucho importancia y ya listo. Después, una vez que entrando el auto, en el carril, en el motor, encontramos una serpiente enroscada. Espérate, espérate, porque aquí hay gente que cree que el gato estaba atropellado o algo así. No. Era realmente como un gato que estaba descomponiéndose en vida. Sí, o sea, se arrastraba ni siquiera, no lo podía caminar, nada. No había opción de que haya llegado solo ahí. Te entiendo. O sea, no hay forma en que hubiese llegado a ese patio interior. Exacto. Perfecto. Porque hay solo una entrada de mastos que es por adelante. Entonces no. Ya. No, ni volando por el techo, no sé. Ya, entonces, primera incidente, el incidente del gato. Sí. Y el segundo, ya, acabas de adelantar al animal, dale. Claro, encontramos una serpiente enroscada en el motor del portón de entrada. Ya. No sabemos de dónde salió, pero era larguísima. Estaba muerta porque, claro, donde se enroscó en el motor, la pobre se rompió. Sí. Sí. Y no sé, la casa está ubicada en un lugar urbano, no hay opción de que haya, no hay ni parque, ni cosa gigante, como para que saliera algo así. Pero era muy, muy, muy larga. Y también era como, ¿de dónde se salió? ¿Cómo llegó esto aquí? Y también le bajamos el perfil, como no, ya quizás se vino entre un pastizal en la basura. Y la cosa que, en paralelo a eso, las cosas en la casa como que empezaron a ir mal, habían malos, malos tratos, como que todo se puso más feo, no sé cómo llamarlo. Ya. Y luego de eso, me pasó una cosa que todavía, bueno, y me pasó varias veces en realidad, que me tocaba en la ventana del, estando solo, me tocaba en la ventana del dormitorio, que era como un típico cuando uno va a ver a alguien y hace un tac, 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 con el dedo, con la uña, con una piedrita, no sé. Y escuchaba eso, y yo estando en la pieza acostada en la noche. Ya. Y de repente después escuchaba que la puerta, yo sentía que la puerta, alguien iba a entrar, como que metía la llave, abría, entraba, cerraba la puerta, y yo esperando que alguien obviamente apareciera, y no aparecía nadie. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, me quedaba así como, ya, mejor no, ya. También escuchaba, ponte tú, esta casa era de un piso, escuchaba que corrían como en el techo, pasitos, chiquititos, corriendo. Y no tengo idea de dónde, ni cómo, pero yo le contaba esto a mi expareja, y él me decía, ya, sí, claro. O sea, él no me quería absolutamente nada. ¿Pero no sería que también no quería que te asustaras más de la cuenta? No lo sé, porque él igual tiene la capacidad de desdoblarse. Ya. Porque yo, lo conversamos una vez, y me dijo que él, ponte tú, él como que salía de su cuerpo, y él se podía mirar hacia abajo, durmiendo. Y podía ver todo en la habitación, yo durmiendo, él recorría lugares, iba a visitar gente, y después como que retornaba a su cuerpo. Ya. Entonces, quizá algo ligado a él fue lo que empecé a pensar, y de hecho una vez él fue a la feria y había una señora tirando las cartas, y le dijo que él tenía algo encima, como que llevaba algo o alguien. Ya. Encima de él, le dio un palo santo, le dijo que se santiguara, y mil cosas, pero como no cree, él botó el palo santo por el camino, y bueno. La cosa es que finalmente nos terminamos separando, porque además cambiaba mucho de personalidad. Ya. Era como de repente que le entrara el demonio, por así decirlo, y tú lo mirabas a la cara y eran otros ojos. Oye, aquí Liliana Gutiérrez, ya cachaba dónde va la cosa. Y parece que acertó, dice, es un trabajo para él. O era un trabajo para él. Claro, eso fue lo que me dijeron una vez, que el peso no era la casa, sino que era él el que tenía, y de hecho lo sigue teniendo a mi parecer. ¿Tú ya no vives con él? No, pero vivimos a media cuadra de distancia. Ya. Como tenemos dos niños pequeños, para poder estar como más en contacto y no... Y también a mí que me da un poquito de cosas que se vayan para allá, es preferir estar cerca en casa de ser necesario ir a buscarlo en cualquier cuestión. Pero por tanto él, ahora él ha ido súper mal. Ya. Estuvo por perder el trabajo, chocó en el auto, y se perdió un tiempo en la bebida, en el alcohol. No me digas, como dice Felicia Bello, cayó en la droga. No lo sé. ¿En serio? ¿Es posible que haya sido así? ¡Guau! Como que, claro, bueno, a todo esto, la parte que yo creo que podría ir por ahí, que fue lo que me dijeron por ahí la gente como más anciana, es que en los últimos años él estuvo con otra pareja. Tenía una relación paralela a la que tenía conmigo. Ya. Con otra mujer. Y él como que tenía ese enganche de que le gustaba andar con hartas minas. Yo no tenía idea, yo estaba súper enamorada, no veía de mi nariz. Claro. No veía todo eso. Entonces me dijeron que es probable que una de estas personas haya hecho algún trabajo, uno, obviamente, para separar a su familia, y dos, como para que él ya empezara a caer en desgracia, definitivamente. Porque actualmente cuando tú desapareces, no sé, 15 días, no se sabe nada de él, desaparece. Y desaparece como el demonio, la persona mala. Y después regresa. Y quiere ver a los niños, y está bien, y como que está más cariñoso. Y es otra persona. Dale. Son como dos vidas opuestas. No, no son opuestas. Es probable que él tuviera algún tipo de trabajo. No son opuestas, son dos vidas paralelas. Claro, claro. Es como si fuera, yo le dije una vez, es como si fueran dos personas. Le dije, ¿viste la película Fragmentado? No, ¿en serio? Yo no sé si tú lo has visto. Ya, sí, sí. Es así, así de brígido. O sea, es un segundo un amor, y al otro segundo te quiere cortar un brazo con el cuchillo. ¡Guau! ¿Qué es lo que dice? Entonces, y él me quedó mirando y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. ¿No te das cuenta? No, y de hecho todo lo que hace no se acuerda a esto mil cosas. O sea, si te contara las cuestiones que pasé, son millones. Y no tengo explicación para todo ese tipo de cosas. O sea, por lo mismo igual, claro, nos separamos, fue feo, y yo ahora como vivo media cuadra, estoy bien, pero el otro día me pasa algo raro a mí ahora. Por favor, dime. Pase, bueno, a todo esto a mí me asaltaron aquí cerca, entonces yo evito esa cuadra porque quedé choqueada al máximo. No es para menos. Sí, entonces, X día, la micro que me dejó cerca de la casa, no iba a pasar, no tenía recorrido. Y dije, bueno, voy a caminar, no importa. Y caminé por esa misma cuadra que no me gusta pasar, que es súper larga, una calle larga, con hartos árboles. Y como hacía tiempo que no pasaba, vi que había una nimita. Y eso no estaba antes. Y la nimita tenía dos remolinos. Y que justamente había un poquito de viento, entonces los remolinos estaban girando. Y yo me paré a mirarlos. ¿Ya? Los vi girando y de repente de la nada se pararon. Y como que le puse más atención y empezó a girar uno solo. Teniendo la misma cantidad de viento, estando en el mismo lugar, o sea, ningún cambio. Pero en vez de que giraran los dos, giró solo uno. ¿Ya? Y la verdad, me dio miedo. Y empecé a caminar rapidito y no me acerqué a ver quién es. Dime, por favor, que no era la famosa nimita del Willy en el túnel del Tinoco. No, 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 no. Es una cosa que es como de la villa donde vivimos chiquititas. Ah, ya. Me dicen que por qué no voy a ver quién es. Quizás es alguien que conozco. Ya. Pero a mí me da miedo, no quiero. Wow. Fue como muy notorio y que como pegué con eso y hacía mucho tiempo que no me pasaban cosas así desde que me fui de la casa. Dale. Como que se había tranquilizado la cosa, de hecho, me regalaron un gatito de color negro. Que siento que igual es mi compañero ahora, está aquí mismo al lado mío, escuchándome y vigilando hacia afuera. Y ante cualquier cosa, el gato defiende y se pone enfrente y no deja pasar a nadie. A nadie. Oye, me está asustando el día de Gutiérrez. Él dice, tú tienes la capacidad de sentir esas cosas, pero no las atraigas. ¿Te interpreta? Sí, podría ser. Igual desde pequeña tuve como hartas cosas, encuentro de distinta índole. Ya. No sé, pues se me sentaban, a veces sentía que se me sentaba alguien a la orilla de la cama, en la punta. O, me acuerdo que una vez nos cambiamos de casa y en esa casa el dueño había muerto de cáncer al pulmón. Y yo sentía el olor a cigarro todo el día. Ahí pasaba a cigarro, sentía que me miraban. A veces no podía mirar por una puerta porque sentía que me estaban mirando. Había alguien parado ahí mirándome. Y es como ese miedo de tener que cerrar la puerta y cerrar los ojos y taparte la cabeza completa. Entonces quizá ahora con todos estos cambios igual me ha acercado un poco más al... a prender velita, a prender incienzos, como más que nada también para la tranquilidad mental. Oiga, pero al final nunca se hizo asesorar por una brujita o un brujito... pero a sacarle tal... A ver, fragmentado, llamémoslo fragmentado. Bueno, fragmentado... No, 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 déjame hacerte la pregunta. ¿Tú crees que fragmentado aceptaría ayuda? No. De hecho yo le pregunté muchas veces. Él no. Está bien así como está porque en realidad él no se acuerda de lo que hace. Y él le digo, oye, ¿pero no te acuerdas tal cosa? No, no me acuerdo. Entonces para él jamás ha hecho nada. ¿Ya? O sea, jamás aceptaría ayuda. Es orgulloso, van a decir, por bueno. Claro. Sí, podría decirse que es orgulloso. Bueno. O simplemente... A ver, seguramente... No, 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 tengo como poder explicar porque es de verdad, es una cosa muy cambiante. ¿Dónde estás tú, amiga, todo esto? ¿En qué comuna o ciudad estás del país? Estoy aquí entre el límite de Estación Central con Maipú. Ya, porque una Miguel Ángel Maldonado que está ahí... Se debe acordar. Cuando una vez fuimos a ver a un compadre, pero que estaba tan cargado. No sé si te acuerdas ahí, Miguel Ángel. En Conchalí, güey. Que estaba tan cargado. O sea, era tan desagradable esa casa. Y efectivamente... El güey han pasado desde peticiones de ayuda hasta amenazarnos. Exacto. Exacto. Sí, es así. Sí, así como... Vaya, usted no me quiere, me va a ir a la creación. Después, te voy a afunar, desgraciado. Sí. Bueno, sí. Sí, es eso. Es lo mismo. De hecho, es como no... Es que nadie me quiere. Agarra un cuchillo. Sí. Me voy a matar. Me voy a cortar las venas. Pero no lo hace. ¿Amenaza suicida a su persona o...? Sí. O a externos, o a cercanos. Ah. Exactamente. Y una de las razones por las que salí arrancando también de la casa fue porque me quiso estrangular una noche. Entonces, ahí fue como una cosa de ver el mismo demonio encima mío y agarró una lámpara que tenía al lado y empecé a pegar. Le hice un corte en la cabeza y ahí me soltó. Y ahí, obviamente, carabinero y toda la cuestión. Y después me decía, ¿pero qué pasó? Yo no podía entender cómo me preguntaba qué pasó. Ya. Sí, teniendo un corte en la cabeza. O yo, vuelta loca. Sí. Por eso no... Tratamos de alejar. Igual a veces me siento mal enviando a los niños para allá. Pero también sé que tiene derechos y deberes como papá. Claro. Y claro, me fijo bien en si está papá bueno o papá malo. Qué heavy, weón. Qué heavy como lo escribí. O sea, tienes que fijarte. Así lo siento. Y tú lo escribiste exacto. Es así. Es así, de verdad. Es que yo te digo, o sea, tiene todo el aspecto de que... Lo tienen agarrado, po. Lo siento, pero es así. Sí, 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 sí. Pero uno de los síntomas más clásicos... A él también le dijeron. Tiene un peso gigantesco encima. Uno de los síntomas más clásicos de que te han hecho brujería... Son esos cambios de mierda de carácter. Que ya te da lata incluso de empezar a dejar solo al individuo de Marra. Porque no se deja ayudar. Y se convierte en un peligro para él y para los demás. Sí. A veces incluso parece un indigente. Porque era como de no dañarse, de no afeitarse. Y como está con teletrabajo todavía, o sea... Ya. Le da lo mismo. Dale. Entonces es eso. Y la otra vez que conversé contigo, me contactaste con Ibo Ye. Sí. Pero yo estaba como en proceso de cambio de casa, de millones de cuestiones. Y al final nunca la contacté. Ya. Y el otro día que estuvo tirando las cartas, yo le pregunté por mis hijos. Por cómo nos iba a ir este año. Y me dejó marcando ocupado lo que dijo. Y no pude quedarme tranquila el otro día. Hasta que lo contacté porque no podía pensar en otra cosa que en ella. Oye, eso me interesó. Eso me interesó. Mira, aquí Isabel Serrano, también un comentario que valoro mucho. Dice, la chica está describiendo a un bipolar sin tratamiento. Wow. Bueno, obviamente. El tema es, ¿qué produjo esta bipolaridad? ¿Por qué tú no lo conociste así? No. Entonces. Me preguntan, oye, ¿cómo estuviste con esta persona? Yo le digo, es que no era así. Era una persona completamente normal, amoroso, cariñoso. Ahora no. Ahora es. Oye. Oye, de repente se pone cariñoso, pero también es la cosa que ya nadie le cree. Natalia, tú te metiste de incógnito. Bueno, no de incógnito, es parte de la comunidad. Y el otro día hiciste una pregunta y voyé. Sí. En uno de los dos últimos días donde ella tiró el oráculo al pueblito. Sí. ¿Y qué preguntaste y qué te respondió y voyé? Eh, le pregunté que cómo iba a estar este año si íbamos a poder estar tranquilos con mis hijos y como si íbamos a poder vivir tranquilos. Ajá. Y ella, al tirar las cartas, hizo una pausa. Ajá. Al inicio. Yo dije, no, esto no va bien. Wow. Y dijo que había una persona que era muy cercana, que tenía malas intenciones y que no tenía que creer en todo lo que se me decía porque es muy probable que me estuvieran mintiendo. Uh, qué fuerte. Y que tenía que analizar todo eso. Entonces, se me quedó dando vuelta durante la noche. Después, al otro día, pensé, empecé a hacer como todas mis cosas de rutina y no me la podía sacar de la cabeza. Yo decía, no, voy a tener que contactarla, necesito saber ahondar más en esto porque de verdad tengo, aparte de obviamente fragmentado como una opción, no me quedé tranquila hasta que la hablé y de eso la voy a ir a ver esta semana y para quedar más clara y tal vez poder hacer algo por lo menos para mi lado, alguna protección, ya que es como él no se quiere hacer absolutamente nada. ¿Ya? Eh, es más que nada como parece un, lo veo así. Oye, yo creo que debes eh, hacerte un oráculo más completo con y oye, y creo que tienen que tratar de hacer algo. Pero último, trabajar a distancia ha fragmentado. Mm. Porque es un peligro. Sí. Es un peligro efectivamente para ti y para tus hijos. Exactamente. Así como está ahora. Yo les voy a dejar y se los dejo un día o o un día y una noche y ya como ya me los vas a traer, tráemelos, los voy a buscar, no importa, yo voy. Sí. Porque cada día se me hace más difícil ir a dejárselos, es como que no, no, no sé. Mira, el Diego con su filosofía ordinaria, picante, el Diego, dice, si el tipo andaba con varias minas, creo que no estaban en equilibrio, po, pesa fácil para un trabajo, le cuento toda la razón. El Diego, ¿tú sabés cómo es? Sí, po, sí, po, no, sí, quizá por ahí, no, yo creo que igual ha seguido con su amiguita, no sé. Sí. Eso ya a mí, ya eso es harina de otro cosa. Mire, Marta, Martita, que está atenta a la caja de comentarios, se acuerda al tiro, dice, sí, me acuerdo. Ella insistió varias veces con la pregunta. Ya. Sí, porque quería que me contestara, porque estaba preocupada y me daba y fue como que me obsesioné con esa cuestión, necesitaba que me respondiera, a lo menos que me respondió y por eso también la contacté y es como que ahora estoy más, me siento como un poco más protegida y un poco más poderosa, por así decirlo, con más fuerza para poder hacer algo más, ya más trabajado, algo más grave. Oye, ¿y tú tienes pareja actualmente, amiga, no? No, no, prefiero mi gato y mi cosiño. Está en cura de espanto ya. Sí, no, ya no quiero esa parte, por ahora, no, gracias. Sí, ¿no es cierto? Mira, me caíste bien, mujer empuera, no, mejor sola que madre. No, sí, o sea, amo dormir sola en la cama grande y no me acordaba lo que era ver un programa yo solita, algo que me gustara y no tener que estar viendo cosas porque había otra persona que él quería ver, no sé, y tener a mi gato a mi lado. Ay, qué buena, pelearse por el control remoto, que la cuestión que vaya, claro, estar solita en la camita, elegir tu programa, tu serie de Netflix preferida. Sí, pues no, si ahora estoy obsesionada viendo el día menos pensado, no sé por qué agarré eso de la temporada 1 en adelante. Te prometo que acá hacemos lo mismo con la Fabi, vamos a la tercera. Ay, yo también voy a la tercera temporada en el capítulo 12. Ay, vaya, o sea, ya viste el cuidante. Sí. Ya, no, nosotros vamos en el que está después del cuidante. No, ya estoy así como que trato como de poner atención, estoy como esperando a que salga algo que me guíe o que me haga lucecitas, no sé, pero estoy muy metida con, y todos me preguntan qué estoy mirando, el día menos pensado. Oye, qué buena, bien, te felicito, como te digo acá también. Mira, Andrea Paulina, gracias, por fin te veo en vivo. No, pero es que hay que recomendar algo. Bueno, dos cosas, uno, ya me le digo, oye, porque yo creo que pueden trabajar fragmentado a distancia, primera cosa, con una fotito, con su nombre, algo se le puede hacer. Claro. Y lo otro es, bueno, gracias, Andrea Paulina, dice, por fin te veo en vivo, gracias. Y lo otro es, cuando veas el día menos pensado, ¿sabes lo que he entretenido? Después ver, métete en la caja de comentarios en YouTube. Ah, claro. Lo veis en tu televisor, pero después los de la caja de comentarios la revisáis en tu celular. Hay cosas muy interesantes en la caja de comentarios de cada capítulo, ¿eh? Sí, tenés mucha razón, no lo había pensado. En serio, a veces yo he encontrado incluso historias que he tirado aquí, en el Pueblo Fantasma. Así como, uy, a mí me pasó lo mismo. Y yo digo al tío, ya, escríbeme, weón, a tal WhatsApp, ¿cachai? Claro, no, yo lo que hago es, veo el capítulo y trato como de encontrar información, porque como dicen, que cambian los nombres y toda la cosa, trato de buscar la información de verdad y buscar, y he encontrado varias cosas interesantes por la web. Mira aquí, Francisco Donoso ya se fue para el otro lado, dice. Mira aquí, se iré a los gases libremente, dice nuestra amiga. ¡Qué pesado! ¡Obvio que sí, weón! ¡Claro que sí! Que son pesados. No hay como la libertad, dicen. ¡Freedom! Y poder escuchar Pueblo Fantasma, y bueno, yo te sigo hace varios años, y antes era en el celular, acostada, como calladita y piolita, ahora no, pobre allá. Ah, es pantalla gigante la cuestión. Está bien. Oye, no, pero en serio, ya, ya, recapitulando, mi querida Natalia, no puedes seguir viviendo. ¡Gaya! ¡Gaya! No puedes seguir viviendo este infierno. De verdad, Gaya, tienes que reconciliarte contigo mismo, por los niños. De verdad, llama a la Iboye, tienes que empezar por ahí. ¡Chu, chu, chu! Te mando buena onda, buenas vibras. De verdad, en serio. No, sí, ya con la Iboye, ya tengo una cita, así que la voy a ver esta semana. Quiero que sepas que todo el universo te quiere, tienes todos los gachos alineados, todos los chakras alineados, así que por favor, estás viviendo de independencia, acá ya estáis solas, estáis con tus gatos, con tus niños, por favor, tienes que sacártelo de encima de una vez o mejorar a ese hombre, no sé, de verdad. Entonces, yo lo único que quiero es sugerirlo, se fuera a otro lado, mi niño. Claro. Y nos dejara tranquilos nomás, y ya no lo necesitan. Eso. ¿Viste? O sea, tiene que cumplir... Sí, está de más, en realidad. Mira, Loíno Cobria cree que dije los astros alineados. No, alineados, no alineados. ¿Cómo van a alinear los astros? Ya eso, ya estamos dando juego. Oye, y lo otro, te encargo de eso. En el día menos pensado, si encontráis un comentario bueno, historia buena, así como también me va a pasar lo mismo, tú ponle, oiga, llámenos a César Parra. Y le ponís mi WhatsApp caribalo. Ya, si no me había ocurrido empezar a leer, sí, siempre sale algo en los comentarios. Sí. Interesante. Eso. Pero ya, oye, cualquier cosa, avísame para ponerte en contacto y le oye, ¿ok? Sí. Sí, ya sepaste, lazo, déjalo, chuchuchu, olvídalo, no lo pesquen más. No, pero ni te digo los pasteles que han aparecido en los últimos tiempos. Ah, pero eso ya depende de ti ya, ¿eh? Ah, no, pero por eso te digo, quizás yo atraigo puros pasteles, no sé, pero por lo menos hay como este, no. Ya. Vale. No, mientras no sean saicos no hay problema, ¿eh? Claro. Eso. O sea, también una cosa es que estés sola, pero la otra es que tenés que tener acciones de vez en cuando, po, aunque no tengáis compromiso, pero sí que tenés que tener un poquito de acción. No, sí, amigos, hay back. Eso. Si no, tú sabes, po, playshop, playshop.cl. Se ríe la Natalia. Ya, amiga, querida. Un abrazo, cuídate mucho, te encargo de eso, ¿eh? El día menos pensado, deja el tira ahí y si encontrás iban así como, oye, eso es lo mismo, una historia interesante. Escriba a la César, paga el WhatsApp. Él sabe, él sabe de esto. Sí, pues, obvio, por algo te sigo. Gracias, amiga, te pasaste. Ya, Nati, te dejo. Gracias. Porque ya siguen viendo el programa, se ven invitados fascinantes, ¿ah? Sí, obviamente. Ya, pues, que estés bien. Igualmente, saludos a la comunidad, que los amos, los adoro. Me ayudaron a salir de lo que necesitaba. No, está bien, pues, viste, ya, te reíste. Mejor play, dice la Ivana Corrala, incluso. Además, sí, me hacen reír y todo. Así que, no, acá. No, mira, mira, mira. María Bella me dice, te ríes de la gente. No, yo me río con la gente, que es distinto. Junto a la gente. Ah, por si acaso. Sí, además que es agradable conversar con gente que te entiende cuando hablas algo. Obvio, obvio. Y nos vamos a juntar, nos vamos a hacer las uñas, amiga. Vamos a hacer las uñas y pelotas. Un día de spa, por favor. ¿Ah? Un día de spa. Vamos a un día de spa. Así, weona, nos olvidamos de todo, nos vamos de spa. Eso, ¿ya? Ya, César. Ya, que estoy bien. Un día de spa. Chao. Chao. Ay, señor. Por Dios. A ver. Buen tema. Buen tema. Buen tema. Mujer empoderada de estos tiempos, pues. Ja, 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 ja. Buen, ma, ma. Yo creo que Fabricio va a mandar a hacerlo inflable de César Parra. Aunque yo estoy bastante inflado, te diré. Oye, esto es pelo de verdad. Por si acaso, cuando andé echando a correr rumores a Rodrigo Vázquez. ¿Aló? Jesús, querido. ¿Cómo estáis? Hola, amigo. Aquí estamos. Debo aclarar que no estoy hablando con Jesús Nazareno, el rey de los judíos, pues, weón. No tengo tanto, tanta autoridad, tanto poder. ¿Ah? No. Estoy hablando con don Jesús Marileo. Sí. Eso. Dígame. ¿Usted me iba a contar una historia? Me dijiste, papá, llámame, weón, que tengo una historia, weón. Te voy a contar una historia. Ya, mira. Ya. Te cuento, que resulta que nosotros nos cambiamos de casa con mi familia. ¿Ya? Ya. Antes, acá en esta casa vivían mis cuñados. Ya. Y resulta que, tomándose algo ellos, decían que de repente vivían un compadre de sombrero. Ya. Oye, a todo esto, mira. Pasearse por la casa. Mira. Oye, a todo esto, espera, que está ahí escuchando el programa, ¿no? Sí, pues. Nati Nati, al tío, la Nati, la que está hace un ratito, dijo, ¿alguien quiere ser mi amigo? Debe contestarle, weón, una de esas. No es malo. Y... Ya, va. Y... Ya, pues, entonces, ¿qué va pasando el tiempo? Bueno, ya, a todo esto yo trabajo solamente de noche. Ya. Mi familia queda en la casa. Mi hijo se fue, se... Le compusimos una pieza. ¿Ya? Ya. Y creo que pasó que pasó un año y de repente me dijo, papá, ¿hay que en la noche? Ya. De repente, siempre que no me puedo mover. Mi hijo tiene 10 años. Bueno, ese tiempo tenía 9, 10 años, más o menos. Ya. Ya, yo no le puse mucha atención todavía. Después dije, ya, bueno, será, no creo que yo le vuelva a bajar. Después le pasó dos veces más. Ya. Entonces, que dije, mira, ya, ¿sabéis qué más? Como yo no paso en la casa, vais a dormir con la mamá. Y yo me tomé un... Me tomé dos semanas de vacación. En esas dos semanas, resulta que me vine a acostar a la pieza chica. Ahora se acostaba él. Pasaba él realmente, si es que estaba pasando realmente o no. Sí, pues. Y me pasó. Ya. Me pasó dos veces. Me pasó dos veces. O sea, mejor dicho, me pasó tres. Ya. La primera me pasa así. Es que me dejó, pero súper agotado. Al otro día no me levanté. Ya después empecé a... ¿Cómo se llama esta palabra? A averiguar sobre este mapa. Vale. Por las parálisis del sueño. Ándate, cabrito, ya. Las parálisis del sueño, ya. Entonces, me pasó la segunda vez. Ya. Y a la tercera. Resulta que yo escuché el comentario que tú y yo que me hiciste, de que tienes que tranquilizarte. Sí, pues. Lo primero. Y rezar. Hacer un rezo mentalmente. En la tercera lo hice. Ya. Pero... ¿Qué pasó? Que en eso lo hice... Veo... O sea, siento una mano así en el pecho. Oh. Sentí la mano en el pecho. Y yo dije... ¿Qué es lo que esta cuestión rara? Por lo decir todo uno... Unas buenas palabras. Madre, creo... En ese instante de rezo... Le pesqué las manos. Y... Aló. Se escucha atentamente, Jesús. Le pesqué las manos. Y madre, creo que siento que... Algo sale corriendo... Algo sale corriendo a la piel. Ya. O sea, era algo... Tenía manos. Tenía dedos. Era algo humanoide. Sí. Pues sí. Sentí la... Sentí como unas manitas en el pecho, así. Entonces, como que lo pesco... Y lo suelto. Y siento que sale algo arrancando. De ahí me la antestiro. Ya. Yo dije... ¿Qué es lo que esta cuestión? Sí, me quedé loco. ¿Cuánto costó? Vino una persona a hacer una... Un salomero en la casa. Hino a hacer una limpieza. Ya. Hino a hacer una limpieza. Hizo la limpieza a esta persona. Y... Le dije... ¿Sabes qué? Le conté todo. Todo lo que está todo. Le ubicó en la parte donde se escondió. Se fue a esconder. Ya. Me dijo... ¿Sabes qué? ¿Qué pasa aquí? Sí. Fue una maldice de sueño. Pero esto no va a volver a pasar. Se va a ir de acá. Vista la limpieza, pero... Súper bien. Ya. Súper bien. De ahí no lo volvió a pasar. Ah, qué bueno. Oye, qué bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí fue... Le dije una persona a conocida. Tú y él. Vale. Perfecto. Ya. Tengo una pregunta de suerte. Por favor. Mira. Me suerte que... Aunque esté escuchando a mi señora, lo voy a decir. Ándate, cabrito. Me suerte que... Pero ándate para el baño, pues bueno. Ya. Ah. Ándate escondiendo el baño nomás. Mira quién lo dice. Ya. Ya. La pregunta mía es la siguiente. Si a una persona le hicieron un mal. Unos brujos. Ya. Pero... ¿Tú te acuerdas de esa parte cuando me contaste una vez que... Habían identidades que se... Que las mandan, pues? Sí. ¿Específicamente dónde? Sí. ¿Estas identidades se pueden pasar a los nietos? Sí. Sí. Conozco un caso. Conozco al menos un caso. Esto puede seguir pasando. Sí. Pero... Esto... Generalmente esto es elementales. A ver... Es complicado el tema. Es complicado. ¿Porque tú crees que eso te está pasando? Eh... De vez en cuando se sienten cosas muy raras. Mira. O sea, un duende lo puede tener cualquiera. Pero ¿por qué me hiciste específicamente esa pregunta? Si un traspaso de duendes puede ser intergeneracional. Eh... Aquí lo que te doy... Eh... Esto que le... Este tema que le hicieron... Si no se rompió en su momento. ¿Puede seguir todavía? Obviamente. Papá. Las brujerías son... A veces son por generaciones. Sí. Bueno, sí. Por eso te digo. Porque... Por ejemplo. Como yo te conté... Yo trabajo solamente de noche. ¿Ya? Que lo que pasa es que mi... Una vez a mi hija... Estaban durmiendo... Mi señora con mi hijo en la cama. ¿Ya? Y mi hija la... La sacaron de la cuna. Guau. Eso es un intento de rapto de parte de los elementales, pues señor. ¿Ya? Sí. Sí, pues sí. Por eso te digo que... De repente se ven cosas y se sienten cosas raras. Eso es... Eso ya es... Es serio. ¿Cómo fue eso? Sí. Ahonda un poquito en ese capítulo... Eh... Amigo mío. Diva. Ahonda... ¿Cómo fue? ¿Cómo la pillaron? ¿Fue la lacuna? Por favor. No, que ella se despertó, po. ¿Ya? El señor se despertó. Y la... Y sintió algo raro... El tinto que tiene de madre, yo creo. Sintió algo raro y... Y se dio cuánto de la niña no estaba en la cuna. Guau. A ver, mira. Yo... Hacía algo. Yo creo que he contado otras veces la historia del martillito de los duendes, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí. Ya. Mira, a ese señor, el que era poseedor del martillo, la abuela, la historia es compleja, pero mira, la abuela, poderosa, bruja negra, para tener más poder y bueno, había ofrecido a su propio hijo, al diablo. Sí, sí, es como la historia del... del chefe del taxi. Pero... Esperate vos. Y... Apenas su hijo tuvo un hijo... Uh-huh. Murió. Se cumplió la oferta que ella le había hecho al Tato Faramaya. Pero, la bruja, muy inteligentemente, antes de que el hijo muriera, traspasó la memoria del hijo que murió, para no perderlo, y la insertó en el nieto. Y el nieto, para que no le pasara nada, puso dos elementales a cuidar, los dos duendes, que de hecho jugaron con el niño hasta que tuvo una edad como de ocho años, algo así. De hecho, él los llamaba Tri y Bilín, ¿ok? Una descomposición de Tri, Bilín, Tri, Bilín, y Bilín. Eran dos duendes. Y, efectivamente, bueno, te contar a las weas que pasaron fue increíble. O sea, este weán incluso, siendo un tipo que había sido niño en la década de los 60, había fotos de los años 30 donde este weán estaba, posando en un curso. Él se dio cuenta de esto así. Un día se encontró con un compañero de curso en la calle. Él tenía como unos 50 años. Hola, compadre, ¿cómo estás? Y, bueno, te acordás del colegio, bla, 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 ya. Y después se dio cuenta que no era imposible que él haya sido compañero de curso en este weán. Se tenía como 70 años, pues, weán. Y él tenía apenas 48, algo así. Y era porque había asistido a clases, por decirlo así, utilizando el cuerpo y la memoria del que había sido su padre. ¿Cachai, Landita, weán? Uf, sí. Y el martillo era tan poderoso, weán. Este martillo que le regaló, que le regalaban los duendes, pero por petición de la abuela, que yo una vez lo dije. Si este weán se tiraba los cables de alta tensión para suicidarse, se cortaba la luz. Si el weán se quería disparar un tiro en la 100, el arma se iba a chavar. El weán no podía dañarse a sí mismo. Y los demás tampoco lo podían dañar. Si el weán se peleaba con un compañero de trabajo, mi compañero de trabajo le daba un infarto en la noche y el weán al día siguiente ya no tenía esa molestia en su pega. Así de poderoso era el martillito que andaba. Cayendo. Ya. Por si acaso. Así que no sé si lo tuyo sea generacional. Pero como te digo, de que hay un intento de rapto hacia tu hijo, sí, pues bueno, los hay. Tú mismo me lo acabas de decir. O hija, perdón, no sé. No escuché bien. Sí, vos. Así que... Ojo con eso, ¿no? Sí, no sé si... Estamos atentos. Atentos a la jugada. Ahora bien. Yo, papá, como siempre, si querí un oráculo de leboía no estaría mal. Para salir de duda. No, sí lo he hecho. Perfecto. No, sí está hecho, sí. Ya, o sea, más o menos tenía el mapa claro, entonces. Sí, no sé si estamos clarísimos sobre eso. Ya, ok. Vale. Sí, sí. ¿Viste la foto que te mandé? A ver. Vamos a verla al tiro. ¿Qué debo ver aquí, güera? Mira, es la parte... La última foto que te mandé con la ampliación. ¡Oh, andate, cabrito! ¿Hay algo ahí, pues, güera? Se le ve una carita. Sí, hay algo al centro. Sí, güera. ¿Y esto fue...? ¿Eso fue el último tour que me... ¿Qué hiciste acá en el momento de visitar? Sí. Sí, pues, sí. Efectivamente, yo te invité al último tour, pues, güera. Sí. Muchas gracias por eso estuvo, pero... Sí, bueno, no podemos conversar mucho, pero estuvo bueno. Sí, recomendable totalmente. Oye, la Marcela Marchand, ¿viste? Yo sabía que la gente iba a quedar preocupada por el tema. ¿Dónde encontraron a la guagua esa vez, pues, güera? A los pies de la cama. A los pies de la cama. Claro. ¿Estaba llorando? ¿Estaba bien? No, estaba súper bien. Sí, estaba Z. Z, güera. No, entiendo. Hay un intento de rapto. Claramente. Sí, güera. Está buena la historia vos, Jesús. Te pasaste, compadre, ¿eh? Ya, compadito. Ya, güera. ¿Qué es el centro de la guagua? ¿Cualquier cosa? Ajá. Cualquier cosita le digo. Ningún problema, señor. Bienvenido sea. ¿Ah? Ya. Muchas gracias. Ya, que estés bien. Feliz año. Feliz año a toda la comunidad. Igualmente. Hoy, lo último. Feliz año será mucho mejor. Chantal Chanti hace una pregunta muy adecuada. ¿El bebé está bautizado? No. Bautícelo, señor. Por favor. Sí, no, sí. Tengo dos. Así que hay una fiesta grande ahí. Ya. Vale. Claro, aunque no seas creyente, güera, tú, pero dale esa descripción a ellos. Sí. ¿Ok? Ya, amigo. Ya, compadito. Chao, muchas gracias. Que estés bien. Chao. Vamos con la próxima historia. Chao. Vamos con la próxima llamada. Vamos con la próxima llamada. Mira, aquí es linda la Mepson, güesa. Gracias, Jesús, por compartir tu experiencia. Y vuelve a marcar. El número que marcaste no existe. Por favor, verifícalo y vuelve a marcar. No. Vamos a ver por WhatsApp. ¿Cómo te llamas, amigo mío? Ítalo. Ítalo. Oye, Ítalo. A ver, debo confesar que... Bueno, primero de todo, gracias por aceptar la llamada. Debo confesarte que al principio yo decía... Ítalo se está pasando rollo, güera. Te voy a ser súper franco. No. Mira, yo pensé lo mismo. Sí, pues, güera. Yo dije... A ver, déjame poner en contexto a la comunidad, a la historia, porque hay 220 personas escuchándonos. Ya. Ítalo me mandó fotos y un video de supuestos rostros que se formaban en su ventana. Yo debo decir que en un comienzo dije, no, quizás esto es una simple pareidolia, quizás Ítalo está exagerando... Yo por eso había preguntado si era pareidolia. Sí, justamente, y me preguntaste qué opinaba yo. Y como te dije, yo me demoré un poco, güera, de hecho no te respondí al tiro. Pero debo reconocer que después me puse a ver el video, güera. Y hubo un momento en que esto hizo clic. Y efectivamente me di cuenta que había claramente un rostro en tu ventana, que es muy sutil, pero está ahí. Y de hecho vamos a... Pero si tú te das cuenta, mira, si tú te das cuenta, el rostro en un momento está como de lado. Sí. Y después cuando enfoco, o sea, mi hermano el que enfocó y se pone de frente, güera. Ya. ¿Cachai? Mira, mira, mira. Y ahí yo quedé con mi hermano. Oye, está... ¿Qué pasa aquí? Mira, Liliana Gutiérrez, que algo de rujita tiene, ¿eh? Es como de la hermana chica de Fer Chubodoy, no sé qué, güera. Dice, Ítalo, se sienten muchas presencias junto a ti. Tienes una energía que se traspasó. O estás muy cargado. ¡Guau! Mira. Dale. Yo por eso te quería contar la historia, cómo fue esto, cómo pasó. Por favor. Sí, mira. Y mi abuela, mi abuela estaba viviendo con nosotros. Mi abuela tenía demensa hace mí. ¿Ya? Y mi mamá la cuidaba. Yo estaba viviendo con mi mamá, mi hermano, y mi madre y mi abuela. Ya. Ya resulta que llegó una hermana de mi mamá y se la llevó dos semanas con ella. Perfecto. ¿Cachai? Resulta que mi tía tiene un historial que ya ni... ¿Por qué no te voy a decirte el nombre de ella? Y, bueno, mi tía practicaba mucho y leía muchos libros de San Cipriano ella. ¿Ya? Ya. Y cuando llegó mi abuela, después de las dos semanas, mi abuela llegó cambiada. Súper cambiada. Su cara no era la misma. ¿Cachai? Perdón, ¿y dónde fue este viaje que ella realizó? Esta visita o este viaje que ella realizó, ¿dónde fue? No, ella se fue de, no sé, pues mi tía vive, no sé, de comuna en comuna, ¿cachai? ¿Ya? Fue en Santiago. Y resulta que mi abuela llegó diferente. Llegó así como pesada. Mi abuela es súper educada, era súper educada para hablar. Y de repente mi abuela empezó como a renegar. ¿Achar, chachauan, ya? Y darle disparades, ¿cachai? ¡Wow! Y, claro, y en una yo entraba a la casa y mi abuela se ponía en el link porque a ella le gustaba escuchar su radio y música. Se escuchaba a poner a escuchar música. Yo entraba y mi abuela te miraba con cara y rabia. Y la cara no era de ella, ¿cachai? ¿Ya? ¿Qué pasó? Que yo un día yo me pongo en la ventana. Porque la casa estaba como muy pesada. Estaba pesada. Estábamos peleando. Y yo me pongo en la ventana porque teníamos afuera hasta el estacionamiento del auto. Se guarda ahí justo en el jardín. Y yo me pongo... Mira, yo estaba con mi hermano esa noche en la pieza. Y me pongo a mirar para afuera. Y yo veo una sombra. Frente mío. Y yo dije, qué chucha, una sombra. Debe ser alguien, pues. Y empiezo a mirar. Y la sombra era como un hombre. Y se empezaba a mover como a buscar el ángulo así como para mirar para la ventana. Ya. Y yo le digo a mi hermano. Mira, yo le digo, Mirko, que hay una persona ahí enfrente. Es una sombra, una persona. Y empieza a mirar. Y dice, no, no. Es una sombra, weón. Es como un hombre. Sí. Y yo le dije, oye, aquí de repente, no sé, weón. Por eso se nota tan cargada la casa, pesa. Y mi hermano, yo soy como más cristiano, ¿cachai? O sea, angélico, ¿cachai? Pero no somos tan de voto. Pero igual yo me preocupo harto de mi palabra, ¿cachai? Y yo con mi hermano somos como de carácter fuerte. Y yo no le tengo miedo a esas cosas, ¿cachai? Ya. Y resulta que empezamos, no, ustedes no pertenecen aquí. Esta es casa de Dios. Por favor, vayan. Seguí aquí. Aquí no van a entrar. Aquí no se puede entrar. Esta es la casa de Dios. Aquí se metieron cada día. Por favor, vayan, se vayan, se vayan. Pasaron dos días en la misma. Eso lo vieron tú y tu hermano a simple vista. Claro. Yo con mi hermano a simple vista mismo. Guau. ¿Ya? Ya. Al otro día, la grabación que te mandé, mi hermano hizo esa grabación. ¿Ya? ¿Cachai? Y yo lo veía que él estaba grabando, pero nunca me le pregunté, oye, ¿qué está haciendo? Y no. Y después, cuando pasó eso, me dice, mira, ven a ver el video. Y me muestra. Y digo, oh, weón, mira la weá, ¿cachai? Ya. Resulta que en ese trayecto empezamos nosotros como a limpiar, pues, echar weás, ¿cachai? Y poníamos, no sé, pues, bueno, nosotros, como somos creyentes, empezamos a poner alabanza, ¿cachai? En la casa, en la noche, y ver parte de la vida, y empezar a espantarse. Sí. Ya, y en eso, se quedó la casa como el calma, ¿cachai? Pura calma. Y al otro día no pasaba nada, nada calma. Y en el trayecto de dos días, mi abuela está enferma, sí, pero enferma, sí, pero de una. Ya. La llevamos al hospital, a mi abuela la hospitalizan, le encuentran una mancha en el páncreas, tenía metástasis, y mi abuela, en ese trayecto de esos tres días, muere. ¡Dios madre! ¿Cachai? Ya. Y ahí quedamos yo pensando, yo dije, puta, esto debe haber sido una carga que mandaron para acá con mi abuela, algo, pues. No me quedé ahora, porque la casa estaba relleno, pues. Y que haya pasado eso, así, de repente. ¿Cachai? Y bueno, esa es la conclusión que tengo yo con mi hermano. ¿Cachai? ¿Quiénes componen el grupo familiar actualmente, Ítalo? Ya. Ya. Mi hermano, que somos dos hermanos, yo tengo 45, mi hermano tiene 40, mi otro hermano tiene 28, mi madre y mi abuela que está en ese momento. ¿Tu abuela ya no está? Ya, mi abuela ya no está. Claro. Sí. A ver. Ítalo, antes de que yo muestre el video, ¿Ustedes abrirían a la posibilidad de recibir ayuda más esotérica, digo yo? No, yo creo que sí, sí, sí. Porque son gente fe, entonces, no sé, podríamos recomendarle a Leiboyer, que viene del mundo, bueno, tú sabes, pues del mundo de la santería quizás les haga ruido. Claro. Pero yo creo que cuando uno ya está concha las cuerdas, güey, tiene que ver todas las posibilidades. Claro, sí, sí, sí. Así que pídeme mañana el número de Leiboyer, por si acaso. Ya, yo voy a mostrar el video, Juan. Yo, mira, a mí... No, mira, tú tenías la autorización de mostrar los videos y las fotos, toda la onda, porque, bueno, que yo, tú una vez me hiciste un tour, pues yo te pedí a hacer un tour y fui a hacer el tour contigo, fui al hospital, ¿cachai? Yo siempre te seguí. ¿En qué otra forma sería de que sacarme estas dudas era preguntando a la gente? A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a publicar el video. Yo lo voy a mostrar ahora, pero yo sé que es muy sutil. Yo creo que la gente tiene... Yo otra vez hay permiso para publicarlo en el muro, porque en realidad, como te digo, es muy sutil. No sé si se va a lograr traspasar cuando yo lo muestre a la pantalla. Prefiero que me dejes pegarlo en el muro de Pueblo Fantasma, en el fanpage, además de mostrarlo ahora, para que la gente se forme su opinión. Pero de que el video es bueno, es bueno. O sea, cuesta entenderlo al comienzo. Es sutil. Es elegante. Pero tú te diste cuenta la cara que hay, ¿no? Ah, me di cuenta. Por eso te pedí al tiro hoy día, que lo utilicé mejor el caso. Por eso te pedí que salieras al aire. Pero de que estáis cargados, descargados, papá. O sea, de hecho, el programa de esta noche se está cargando peligrosamente a la brujería, güey. Ya eres el segundo caso muy potente. Ya. Yo creo que algo le hicieron a tu familia, güey. El cambio de carácter de tu madre, güey. De la muerte de tu abuela, etcétera. Mira, yo ahora estoy acá en el norte. Estoy en Iquique. ¿Ya? Yo voy a regresar el 10. Pídeme los datos de güey. Claro. Yo voy a regresar el 10. No sé si yo te dejo mis datos en WhatsApp. La dirección. Para que si no sé, tú te pedáis una visita alguna noche, algo así, para que tú caches la onda. Yo, mira, no. Ahora tú sabes que yo estoy en Puerto Montt. Pero si de repente a fin de mes tengo espacio para arrancarme, no dudes que lo voy a hacer. Voy a mostrar el video. Ya. A ver. No hay problema. Déjame ver. Pero como te digo, además te voy a pedir autorización para subirlo al muro. Así que no se desesperen, chicos. Si no ven nada, el video igual lo vamos a subir al muro. Pero hay algo ahí. Hay algo en las corteras. Y lo más, ¿sabes por qué uno se da cuenta? Porque uno se siente observado. Sí. Tú cuando estás ahí tranquilo, tú te sentís observado. Y eso es lo que nosotros, en ese momento lo sentíamos así observado, inquieto. Y ahí fue cuando mi hermano empezó a grabar, a grabar, a grabar, ¿cachai? Sí. Igual no, a mí yo no tengo miedo, no me da miedo, yo enfrento, ¿cachai? Mi hermano igual, pues somos como súper fuertemente en ese sentido. Porque se supone que ellos andan buscando a los más débiles, tú. Absolutamente, a los débiles de espíritu, señor. Claro. Pero a veces, créeme, lamentablemente, por muy fuerte que uno sea, la magia, la brujería, es más fácil devolverla que anularla. Yo conseguí conclusiones de mi familiar o no, porque ella va para la casa y en la casa deja discordia. Y nos ponemos a pelear. Se va ella y queda en tranquilidad todo. Cuando está ella, hay una discordia siempre ahí en la casa. Sí. Oye, aquí dicen, se ve clarísimo. Me cago. Se ve una cara. Sí, pues esa es la idea, pues ahí, chapartizana. Se ve una cara. ¿Ah? Es un hombre con mucho mal, un brujo negro que lo sigue. Mira, y ojo, mira lo que dice Pablo Santino. No, no todos buscan a los débiles. La brujería negra es un flagelo, azote, y no importa si la persona es fuerte o no. Solamente hace daño. Sabes palabras. Ya. Oye, muchos se dieron cuenta, así que no te preocupes. Ni tú ni yo estamos locos, Ítalo. Muchos se dieron cuenta. Ya, eso yo pensaba que estaba loco. Muchos se dieron cuenta de que había un rostro ahí, que incluso se giraba. Sí, pues. Oye, están místicos hoy. Mira, Jimena Pérez, esto lleva muchos años en su familia. Guau. Ya. Hay hartos brujitos, gente sensible conectada, güey. Qué bueno. Así que, amigo mío, sí, te voy a tener que recomendar a Leiboye, güey. Una vez que llegues a Santiago, lo vamos a hacer. Ya. Yo voy a... El video es re largo, ¿eh? Te lo agradezco. Lo voy a publicar en el muro. Vaya nomás. Vaya, tiene todo el permiso. Y gracias por la confianza, ¿eh? Gracias, Ítalo, por la confianza y por la paciencia. La única persona que en el ambiente este al que le tengo confianza es a ti, güey. Se agradece. Se agradece tu palabra. Tú tenías lo que tú lo investigás y lo analizás y después sacás conclusiones. Eso es lo que me gusta a mí, ¿cachai? Te lo agradezco. No es a la loca. O sea, ayudando en lo que se pueda, pues, compadre. Ayudando en lo que se pueda. Exactamente. ¿Ah? Así que... Bueno, pues ahí está el material, pues. Sí. Ahí lo tiene. Yo cualquier cosa igual le voy a mandarle más material. Y así, cuando llegue allá a la casa, le voy a ver qué onda, qué pasa. Andrés Zagardia, vamos a subir el video al muro para que puedan verlo. Ya. Sí, y Leo González también me interpreta mucho. La magia negra es odio canalizado, dirigido y hace daño. Así que, Ítalo, querido, una vez que esté en Santiago, contáctame para poder mandarte a los bomberos, para poder mandar ayuda, ¿ok? Ya, vale, vale. Agradecido. No, agradecido de ti por la confianza, amigo mío. Que estés bien. Ya. Ya, gracias. Que estés bien. Descansa. Aprovecha que estás lejos y descansa un poco, sí. Aprovecha que estás lejos y descansa un poco. Sí, sí, sí. Sí. Aquí es pura calma. Vale, vale. Que estés bien. Sí, qué rico. Ya. Chao. Chao, chao. Guau. Increíble. Hoy ha estado como cargado. Hay harta gente sensible hoy día, viéndonos. Y ha estado medio cargadito la brujería. Hay gente sensible, viéndonos por ahí, que opina en la caja de comentarios. Y me gusta eso. Vámonos con la siguiente. A ver. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. ¿Aló? Hola, amigo César. ¿Cómo estás? Hola, Jimmy, querido. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bájale el volumen al programa. Me desocupé. Bájale el volumen. Si estás ahí viendo el programa, bájale un poquito el volumen. Ya, pues bájale un poquito el volumen a la TV. Para que no haya retorno. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Dicho esto, amigo. Bueno, tú te dedicas al Urbex. Claro. Hemos tenido harta gente invitada que se dedica al Urbex. Has tenido la gentileza también de invitarme un par de veces a tu programa. Cosa que agradezco mucho. Sí. A tu canal de YouTube. Sí. Y bueno, yo no podía hacer menos. Tenía que invitarte de vuelta. Así que lo primero. Claro. Tu identikit. Da por favor tus coordenadas. Donde la gente te puede ver. Donde la gente te puede ver, etcétera. Y de ahí nos vamos con tus mejores experiencias. Ya, pues, amigo César. Sí, mira. Igual agradecerte que haya aceptado la invitación a mi canal de YouTube. ¿Cierto? Bueno, que también lo hicimos en un momento agradable. Porque en su momento lo hicimos en un momento desagradable. Sí. ¿Tú sabes por qué? Sí, absolutamente. Bueno. Saludar a toda la comunidad. ¿Cierto? Que está ahí viéndote. Ahora porque estaba viendo. Y me salí. Bueno, mi querido amigo. Yo me dedico desde hace mucho tiempo al Urbex. Desde el 2003 te estoy hablando. Perfecto. Bueno, yo en un primer principio te voy a contar un hecho que nos pasó en la ex maternidad, ya, de el hospital Barros Luco. ¿Visitaste la legendaria ex maternidad del Barros Luco? Justamente. Ya. En eso, nosotros, bueno, tú sabes que yo prácticamente para nosotros. No existe el obstáculo, ya, nosotros llegamos y entramos. Como yo igual lo hago en varios sitios, ¿cierto? ¿Cierto? Tú bien lo sabes como bien tú lo sabes, ya, porque yo te lo he comentado. Y, bueno, yo prácticamente, amigo César, nosotros entramos al Barros Luco en ese tiempo. Estaba bien vigilada la cosa. Bueno, pues, y entramos a la mala, pues, entramos a la mala. O sea, sí, pues, güey. Hoy yo conozco a uno con los echaron del Barros Luco, güey. En serio, güey, es que... Me imagino. Fueron con mucha producción, güey. Fueron con mucha producción, pues, güey. Sí. A ver, si mal no recuerdo, andaban cuatro personas, güey. Y con foco, y con foco... No, sí, esa historia la sé por la... Con una persona en situación de calle que me contó, y creo que esta persona lo echó prácticamente a patas para afuera. Así que... No, tía, yo sé. Sí. De hecho, el video ya no existe. Yo sé quién fue, y yo sé el nombre de esa persona también. Sí, lamentablemente el video ya no existe, fue bajado, pero lo echaron. Bueno, duró como 15 minutos el Urbex. Ya, pero ¿cómo te fue a ti, mi querido Jimmy? Ya, vamos al... Remontándonos al 2003. Apuérdate, nombra de nuevo tu canal de YouTube, por favor. Bueno, mi canal de YouTube, mis redes sociales, para que todas las personas que están escuchando, ¿cierto? En Instagram soy sombras paranormales oficial, en mi fanpage de Facebook soy sombras paranormales, y en mi canal de YouTube sombras paranormales. Así que los que quieran ver Urbex, los Urbex que yo he dicho últimamente, que los he subido, los pueden ver, y todos los contenidos están ahí, y también la invitación acá a nuestro amigo César Parra también. Gracias, 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 Jimmy. Ya, pues. Y entonces, ¿y andabas en el Hospital Barros Loco? Sí. ¿Ya? Yo te voy a contar un hecho. Tú sabes bien que antes existían estos celulares medios que tenían una calidad, pero pésima. Sí. Pero pésima. Y eran como estos famosos Nokia 5200, por darse un nombre. Claro. Bueno, estábamos recorriendo, sacando fotografías, ¿ya? Ese tiempo igual habían guardias, se paseaban por dentro del... Pero se pegan una rondita y después se iban. Claro. Y luego, cuando nosotros nos fuimos de ese lugar, yo le dije a mis amigos, porque eran tres más, o sea, éramos cuatro, y de hecho, yo le dije, mira, espérate un poquito, le dije yo, déjame grabar del pasillo, porque hay un pasillo largo, ¿ya? Yo dije, mira, déjame grabar primero antes que los vayamos. Grabamos cinco minutos. Y ya, bueno, de hecho, el video no lo vimos hasta que nos fuimos. ¿Ya? Y cuando nosotros después llegamos a la casa de nuestro amigo, vimos el video, compadre, y sabéis que no lo vaya a creer, vimos en el video una enfermera de época, bueno, con esos vestidos largos, con esas, con no sé cómo le llaman estas funciones que le ponen aquí en la cabeza. Las cofias, las cofias. ¿Ya? Eso mismo. ¿Ya? Y sabéis que nosotros quedamos locos, lo grabamos cinco minutos. ¿Ya? Y sabéis que ese video lamentablemente se me perdió. ¡Puta la madre! Lamentablemente se me perdió, compadre, porque sabéis que se veía tan claro, no se le veían las piernas, no se le veía el rostro, pero es como que si estuviera flotando, el vestido blanco largo hasta abajo. ¿Ya? Y esto es lo que tú dices que se pone en la cabeza, lo logramos registrar y sabéis que quedamos helados nosotros, quedamos helados. Yo, yo, en primera instancia cuando yo entré, yo igual sentí como que algo raro, la energía estaba media, no densa, sino que estaba igual, igual había carga en ese lugar, pero lo recorrimos, pero cuando nosotros nos fuimos a Vigo César, prácticamente nosotros vimos a la enfermera en ese video, ese celular se me perdió porque yo no le tenía, yo no le tenía estas tarjetas micro CD, si ustedes se le ponen a los celulares. Ya. No tenía, no tenía, aparte que el celular se me echó a perder y se fue en la memoria del, 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 bueno, te entiendo, te entiendo, te entiendo súper bien, amigo Jimmy, porque de hecho, yo también, obviamente somos más o menos generacionales, eh, sí, pues yo también, puta, una vez andaba en el cementerio general, weón, y con unos amigos, y también captamos, ponte tú, al famoso farolero, weón, en el patio. Espérate, en el patio, espérate, eh, espérate, eh, ay, ¿cómo se llama en el patio este de la, de las esculturas, weón, espérate, eh? Bueno, la cuestión es que, después de una noche estar grabando con estas cámaras de video de cassette, weón, de cinta, íbamos saliendo, un poco, weón, así como resignados, porque no íbamos, Cafarena, el patio Cafarena, íbamos saliendo resignados, no habíamos captado nada, y después, weón, tres meses más tarde me llaman mis amigos, weón, me dicen, César, ven, weón, hay algo que tienes que ver en la cinta, y justo, weón, donde yo había pasado la linterna, el haz de la linterna, rápidamente, entre medio de dos mausoleos, se veía un señor de pantalón negro, eh, camisa verde, y con un farol en la mano, weón, esos faroles viejos de ferroviario, weón, y lamentablemente ese material se perdió, porque no había como respaldarlo, pues, weón. Sí, no, es que, es que eso es lo que pasa con, amigo César, mira, igual yo, eh, he intentado, cierto, eh, grabar, ya ahora, mira, tengo psicofonías también, que la gente también los puede ver. Ya. Yo ahora, en, en, hace como seis, siete meses atrás, o cinco meses atrás, del año dos mil veintiuno, ya. Fui de nuevo al barro Luco. Ya. Fui de nuevo al barro Luco, fui acompañado con una, con una persona, ahí, y, bueno, tuvimos cuatro personas también. Ya, pero más piolitas. Yo a esta persona le dije, pero más piolitas, ya. Yo a esta persona, cuando llegamos al tercer piso, yo le dije, ¿sabéis que, compadre, aquí iba a pasar algo? Aquí iba a pasar algo, porque, a ver, no era tan solo cuando yo subí al tercer piso, el piso, perdón, eh, de cansado, ya, no, no, no subí, cuando yo llego al tercer piso, siento una presión en el pecho, una huella súper rara que siempre me pasa. Siempre soy muy puntual yo para sentir estas cosas. Yo no, no soy como solaraco, mira, aquí pasa esto, mira, allá hay un fantasma, no. Yo soy muy puntual. Cuando yo digo pasar algo, paso. Entonces, ya, pues, estábamos en el tercer piso del barro el luco, estábamos de noche, estábamos de noche, el video lo pueden ver, está en, ahora sí tengo el registro, está en mi canal de YouTube. Hagamos algo, Miguelio, Jimmy, mándame al tiro por WhatsApp el enlace del video y el minuto que yo tengo que poner, minuto con el segundo. Claro, porque, a ver, el video, el video dura aproximadamente una hora, no me acuerdo el minuto, pero cuando nosotros, la otra persona estaba colocando la máquina, que es la RENPOT, la RENPOT, que tiene una antenita al medio y tiene lucecita, y cuando hay algo se empiezan a actuar, ¿ya? Ya. Entonces, esta persona está haciéndole preguntas, porque ahí se aparece una enfermera, la misma enfermera que yo decía, la que se me aparece. ¿Qué video lo trae, ya? Justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta persona, yo estaba arriba, estaba arriba mirando, y esta persona hacía las preguntas, y él quería bajar y la máquina empezó a activarse. Después, nuevamente, él hace la pregunta, él estudia enfermera y empieza a pitar la máquina, empieza a pitar, empieza a pitar. Y después, de nuevo, él quiere bajar y la máquina se activa, en el segundo piso. Ya, pero ¿cómo no te acordás del minuto, pues, weón? Mándame el video, weón, calcula más o menos en qué minuto. Sí, weón. De hecho, lo voy a buscar ahora, amigo César, no va a recordar tanto, pero... Eso. Ya. Entonces, está haciendo las preguntas. Ya. Está haciendo las preguntas esta persona, ya. Entonces, empiezo nuevamente a activarse la máquina, ¿sí? Esto no te estoy lesionando. Y después, cuando ya apagamos el arrempot, nos fuimos hacia el lado derecho del pasillo, o sea, del piso número 2, ya del barro Lugo. Ya. De hecho, fuimos y después nos devolvimos. Y no vaya a creer que ahí no había viento, no había nada. Y llega y cruje la puerta, weón. Es que por eso, weón, Jimmy, no podís contarme esta weón y no traerme el material, weón. La gente quiere verlo, weón. Es que mira, tengo mucho material, amigo César. Tengo bastante material. Es como buscar una hoja en mi canal de YouTube. La misma gente lo puede buscar, mira. Pero espérate, espérate. Es que quieren la muestra, pues mira. La Beatriz Nicacuña me dice, pero ¿quién vio? Quiero ver el video, dice la dicha partizana. Ya, quiere ver el video, justamente. Quieren verlo, pues weón. Mándate una pelita, pues weón. Yo lo muestro acá, mira. Justamente, mira. Estoy justamente en mi canal de YouTube, buscándote el video, ya, buscándote el video para que le muestre a las personas de esos minutos, ¿cierto? Porque, a ver, yo hice dos visitas del Barrón Luco. Tengo dos grabaciones del Barrón Luco, ya. Y, bueno, prácticamente, amigo César, ahí nos empezó a pasar cosas raras porque después escuchamos el ruido de la puerta, weón. Escuchamos el sonido de la puerta. Y yo, ahí van a ver la reacción que tengo yo cuando yo digo, mira, ¿escuchaste eso? Se movió la puerta, crujió la puerta, ¿cachai? Pero por este personaje que estaba haciendo las preguntas, ¿cachai? No me dejó ir a investigar qué pasó con la puerta, ¿cachai? Porque la puerta está la idea movida. Yo quería ir a documentarlo y este compadre no me dejó porque tenía miedo, weón. Aquí ya están, mira, la weá, weá, no, eso es lo peor que puede tener el Urbex. Mira, aquí José Riquelma. Mira, José Riquelma, como no estáis preparados, dice, es que quiere que vean sus videos completos. Es una estrategia del YouTuber. Claro, es una estrategia del YouTuber. Claro, por eso no queréis mostrar el video, weón, porque queréis que nos salgan todos al canal. No, sino es para que la gente vaya a ver mi video. No estoy diciendo que esto es una estrategia, sino que estoy tratando de buscar el video. Aquí estoy un colega viéndote, Felipe Tapia, dice, no queremos quedarnos con las ganas de ver el video. También es un muy buen cementerio inglés, por si acaso. Un muy buen canal de YouTube que te recomiendo. De hecho, ya mira, a ver, desde el minuto 44, te lo voy a marcar, te voy a mandar el link a tu WhatsApp. Ahora te lo voy a mandar. Minuto 44, compadre. Desde el minuto 44. Ya. Minuto 44. Desde ahí tenéis que empezar a escuchar bien, o sea, vamos por, por lo menos yo voy a mantenerme en silencio para que la gente. Eso. Eh. Me quitaste las palabras de la otra. Nosotros en el minuto 44, ahí empieza todo. Empiezan las preguntas, ¿cachai? Enfoco para arriba. El compadre este está haciendo las preguntas porque yo estaba haciendo una colaboración con este compadre, ¿cachai? Vale. Entonces, ahí escuchen la RENPO cuando él le pregunta y la RENPO empieza a activarse sola. Empieza yo de repente igual enfoco para arriba, enfoco hacia arriba de la escalera, después enfoco la RENPO porque ahí estábamos oscuros porque también no queremos llamar la atención con los guardias. Tú, ¿cachai? Tú, ¿cachai, amigo César? Que hay que estar de repente en pleno silencio y no llamar mucho la atención. ¿Qué ha regalado entonces? Vamos a mostrar el video. Ya. Ya. Ok. A ver, vamos a ver, lo estamos abriendo. Como pueden ver, el canal se llama Chile Paranormal. No, di, di, ya, di. ¿Qué querías decir? ¿Una corrección? No, no, no. Claro, es Sombros Paranormales que ahí aparece con el antiguo nombre. Ah, ya. Sombros Paranormales. Sombros Paranormales. Sombros Paranormales. Vale. A ver, vamos a escuchar. Dale, amigo. Buen arte. No, dale. No puedo. Sí, ponlo acá. No, dale, tranquilo. A ver. Bueno, bueno, el respeto que se me hace este lugar. A ver. En el barro lupo, amigo, en el barro lupo. En el barro lupo, amigo, amigo, almas en pleno. En el barro lupo, amigo, almas en pleno. En el barro lupo, amigo, almas en pleno. When to goto. ¿No? La gente está en el barco. perdón Jimmy dime amigo estaban con algún niño ahí no estamos solamente cuatro o tú ahora estás con un niño no porque te aviso papá que en el minuto 45 10 una voz de niño dice papi por si acaso si no te habías fijado yo amigo a ver déjame posicionarme de nuevo a ver si la gente que está viendo el programa lo escucha junto conmigo no es que se haya visto un niño a dicha partizana se escuchó papi quédate en silencio Jimmy enfermera ¿te puedes acercar por favor? ¿te puedes acercar? ¿estás el turno? ya atentos chicos se escucha papi silencio Jimmy me ayuda a eso en el barro amigo en el barro en el barro amigo amigo almas en pena almas en pena ¡Gracias! Nos ha ido bastante bien Esas son palomas amigo No, pero no Son palomas De ellos deberían sirve No hay que suficionarse por todos Hola buenas noches ¿Alguna entidad nos está siguiendo? ¿Puede subir la escalera por favor? ¿Alguna entidad nos está siguiendo? Ahí está, ahí se escuchó Weón, la cagó Oye, tenés buen material aquí Sí, mira, te voy a mandar otro Mira, vamos a hacer algo Jimmy, vamos a hacer Suena vulgar weón, pero vamos a hacer una weón bien hecha Mira, vamos a hacer lo siguiente weón Porque yo creo que ni tú mismo te has dado cuenta De la riqueza que hay en tus videos weón Mira, amigo, mira, yo de repente Cuando yo voy a estos lugares Sabéis que yo estoy haciendo likes Estos son likes, ya son directos Para que la gente sepa, yo siempre hago directos O de repente soy como medio tincado y los grabo Pero lo que más son likes, ya Ahí que claro en este video que nosotros somos cuatro personas adultas No hay ningún niño Y lo otro Lo que pasa que yo A ver, los videos duran mucho Entonces es una cosa Totalmente ardua ¿Cierto? De estar escuchando los videos Cada video, ¿cierto? Porque duran mucho Entonces de repente igual Uno llega cansado No tiene tiempo de Como te dijera De analizar los videos Nada, amigos Nada, ¿no? Yo de repente no tengo Pero como de repente Igual la gente me gusta que vea los videos Porque así después me comenta Me dice Oye, es que Jimmy en el minuto tanto Se escuchó esto Y yo voy al minuto tanto Y efectivamente Se escucha Entonces por eso No es que yo no me dé cuenta Sino que Como te dijera No tengo el tiempo Para analizar los videos Porque de repente Sí, ahora He estado Cortando los minutos ¿Cierto? En los momentos precisos Donde se escucha la psicofonía Mira Por eso te decía Hagámoslo sigue en tenso O sea, ojo A ver, repite el canal Es sombras paranormales ¿Cierto? Sí, sombras paranormales Es que mira En el computador Aparecen sombras paranormales Pero en el celular Va a aparecer chile paranormales Que yo le cambié No, hay muchos chiles paranormales No, además Paranormal chile Chile paranormal Bueno, claro Era esperable Que hubiese mucha gente Que tratara de buscar esa marca Pero en fin Te voy a invitar Para el próximo sábado ¿Sí? Ya Ok Te quería mostrar el último Tenme por favor Identificado el minuto ¿Dónde está? No, es que Este ya está preciso Claro Este está preciso Tengamos tres cortes De tres videos distintos Weón y Bien Ya, pero ya Que teníamos uno más Para mocharme Ya, dale Mira Ahí te mandé El video en Whatsapp En la primera No alcanza a llegar al minuto Esto fue en el cementerio general De hace unos par de semanas Dos semanas atrás Ya te cuento un poquito Nosotros estábamos parados Al final Saliendo hacia Avenida La Paz Y estando Donde el cementerio general Tiene como un pequeño Cementerio parque Ahí estábamos sentados nosotros El parque y la encina Que quede claro Que la La grabadora Porque esto es una grabadora No es Una aplicación No es nada Es una grabadora Ya Esta grabadora Porque andaba con el amigo Ciencias Andaba con Ciencias Tú lo conoces Sí De hecho es más Como estábamos con Ciencias Tengo que decir Una declaración pública Ciencias paranormales Díganle este video Que voy a mostrar No me representa Ni representa El pensamiento De este fanpage Ni de este canal de Youtube Ok Ok No Después me cortan Los tuyos en el cementerio Y me cagan Te entiendo Lo expresado en este video Que voy a mostrar ahora Es el pensamiento De Jimmy Y de Ciencias Paranormales Ya ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuéntame Ya Mira Llegamos a ese sitio Ya Y yo No sé por qué Como yo te digo No sé por qué Yo siempre Tengo como esa tinca Compadre De decir Mira Quémonos aquí Y hagamos la psicofonía aquí Ya Ya Puta Esa hueá Yo no sé Yo no sé si a lo mejor Tengo ese don de sentir No tengo la menor idea Porque yo igual Hasta a mí Yo me la creo Yo me cuestiono Mis cosas ¿Cachai? Yo me cuestiono de todo Ya Y Luego Nos paramos ahí En esa tumba ¿Cierto? Mientras El Ciencias Paranormales Estaba Haciendo la La sesión De De péndulo Ya Y Esa grabadora Estaba encima De la tumba Ya Pero ahora van a escuchar Que no alcanza A llegar al minuto Al segundo Perdón Uno Ya Y se empieza a escuchar Una voz Y después De eso Posterior Ya Empiezan a rasguñar La grabadora Ahí va a quedar La gente Con impacto A ver Ya Vamos a reducirlo De inmediato Que quede claro Yo pongo Yo pongo Las letras en el video Para que la gente Yo por ejemplo Digo Que quede claro Que nadie estuvo Manipulando La grabadora En el momento De la psicofónica Ya Desde este minuto Silencio amigo mío Vamos a activar El El Instagram Yo lo repito Varias veces Para que la gente Lo escuche Varios veces Lo repito Dice Al principio De esta psicofonía De la grabadora Se escucha Como un gruñido La repito Varias veces Pongo el audífonos Para una mejor recepción Vamos 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 ¿O es candido a claro o ya...? ¿Están vivos actualmente? 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 Porque mira, para que la gente... ¡Oh! Mira, mira, mira lo que dice aquí Pablo Santino, que algo cacha. Dice, ahorcado, suena a alguien asfixiándose. ¡Guau! Sí. Eso fue hace como dos semanas atrás. ¿Ya? Eso fue hace como dos semanas atrás que hicimos esta psicofonia en ese lugar y la grabadora estaba encima de la tumba, ¿ya? Al momento de que el amigo Ciense estaba haciendo la sesión de péndulo. ¿Ya? Y después nosotros escuchamos, y cuando escuchamos el rascuño, nos llamó la atención. Yo dije, mira, ¿escuchaste eso? Sí, le dije yo. Y yo lo escuché clarito. A mí eso se escucha bastantemente claro. O sea, ahí lo pueden ver las personas que, si me siguen en Instagram, pueden ver el video, lo van a escuchar más clarito y pongan su audífono, lo van a escuchar claro, muy claro. Y bueno, yo tengo bastante material. Ya, mira, por eso te digo, Jimmy. Mira, para que te luzcais, weón, el próximo sábado te voy a dejar convocado para el próximo sábado, weón. Ya, ok. Ten cuatro... No hay problema. Cuatro videos listos, pero con el minutaje exacto para llegar y mostrarlos, pues, weón. Así. Weón, fíjate en el segundo... En el minuto 15, segundo 44, weón, tal cosa. Ok. Y yo lo mostro así. Ok. Ok. Y te lucís mal. Ya, yo voy... Yo voy a hacer eso, mi querido amigo. Me voy a dar esa pega. Te voy a decirte, mira, te adelanta en el minuto 55 y... Eso mismo, weón. Y bueno, por mientras la gente se puede suscribir a tu canal Sombras Paranormales. Eso. Sí. No, igual, muchas gracias a los amigos que te han ido suscribiendo, ¿eh? Porque ya... Ya notaste un aumento. Bien. Me alegro. Me alegro. Subió un poquito. Ajá. Subió a 280... O sea, tenía 200 y tanto. Ahora subió una a 285. Igual, muchas gracias a las personas que te suscribieron. Patricia Coyo, de hecho, dice... Hola, César. Buenas noches. De casualidad encontré el chat en vivo y me encanta lo paranormal. Patricia, bienvenida. Quédate. Eso. Ya, Jimmy. ¿Quedamos comprometido, entonces? Ya, pues, amigo, ¿no? Igual, darte las gracias a ti, amigo, por el espacio, nuevamente. Y también por aceptar la invitación a mi canal. De hecho, el video, la entrevista tuya, yo la tengo destacada en mi canal de YouTube. Así que pueden ver la entrevista que le hice aquí a nuestro amigo César Parra. Y a lo mejor a futuro a lo mejor podemos hacer algo, amigo. No sé si te tinca. No, aquí, mira, como te digo, hay una cofradía bien linda. Bueno, está Juvenal Collío del canal Entidades, de hecho, de Temuco. Ya. Más conocido como Fritz. Está Felipe Tapia, como te digo, de Cementería Inglés. Así que ahí tenéis... Ya. Mira, voy a ir intercambiando los datos entre ustedes para que se encheguiste, weón, para que se vaya provocando esta sinergia, weón. Ah, ya. Sombras paranormales se llama, por si acaso. Eso. Sí. Oye, amigo, y el próximo, este sábado próximo, voy a contar cosas que he encontrado tuyas en el cementerio, mi querido amigo. Chuch, chuch. Ya. Sí. La vamos a dejar para la semana. Dejémoslo en suspenso. Cosa que a lo mejor la gente va a quedar impactada. Sí. Dejémoslo en suspenso eso, ya. Sí. Dejémoslo en suspenso. Eso, para que la gente vea lo querido que soy en Santiago. Muy bien. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En Santiago, justamente. Eso. Vale, compadre. Ya, mi querido amigo. Ya, cuídate mucho, Jimmy. Que estés bien. Ya, igual. Muchas gracias y un saludo para todos ahí los que se están viendo. Y nos vemos, pues, amigos. Muchas gracias por el espacio. Ya, compadre. Vale. Estamos al lado de la Jimmy. Próximo sábado. Ya, igual. Nos vemos. Chao. Gracias. Vamos a dejar. Vamos a dejar comprometido ahí a Jimmy. Mira, aquí está el amigo Coyillo Fritz. Dice, está genial el lead de hoy. Eh, 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 eh. Me están mandando material, etcétera. Vamos con el próximo invitado. Bueno, ustedes saben que siempre los sábados tenemos un invitado, eh, eh, eh. Vamos al siguiente llamado. A ver. Vamos a ver. No. 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 vamos con el próximo invitado vamos se viene el multiverso aló aló el hombre de la ufología se sigue a saltar hombre está con los audífonos escuchando de todo el asunto el factotum el factotum de la ufología chilena Juan Palma ¿cómo estás? bien a todos estos un feliz año a todas las personas que me escuchan a todos los ciudadanos del pueblo fantasma no hay lo mismo para ti Juan Palma Juan Palma desde Valparaíso dime o me equivoco estás desde Valpo yo soy de Viña pero nací en Valpo ya está ahí en Viña ahora pero eres de Valpo correcto perfecto Juan querido ¿qué historia nos traes para hoy? mira para hacerla bien corta porque igual el tiempo aprema y todo lo demás y todo lo que se ha visto es pero realmente bueno sí recordando un caso que habló un compañero la otra vez referente que se había escuchado un escopetazo y luego un grito bueno no es la primera vez que lo escucho y esto escucho un cabí es frecuente y de hecho si uno busca en los diarios en el año 2003 en adelante para encontrar que una persona mató a una mujer de un escopetazo en la cara y a partir de ese momento ¿qué? ese disparo se escucha en muchas partes a ver ¿cómo? ¿quién mató a quién de un escopetazo en la cara? correcto en Puchuncabí ¿en Puchuncabí? ¿ya? es muy frecuente escuchar cerca de de la playa primero un escopetazo y luego un grito oye antes de que siga con la historia esto está muy divertido como tú dijiste que era de Valpo y estaba ahora viviendo en Viña pero en Gacuña la abogada del pueblo dice yo estoy en Quilpue y soy de Santiago pero no tú estás veraneando por eso está en Quilpue ahora y es de Santiago pero Juan Palma vive en Viña del Mar y no se llama el Paraiso ya vamos sigamos y bueno en este caso bueno no tengo el diario a mano pero es fácil de encontrar la info referente a eso ya ahora volviendo a lo que nos convoca viajemos desde el año 1975 la gente que ubica Viña del Mar hay un sector que se llama Subida Alessandi que es la que conecta 15 Norte con Gómez Carreño y la ciudad de de más arriba como en el camino internacional la verdad bueno en esta parte que es un un círculo bueno un sector cerrado de de marinos se ven dos luces que aparecen de la nada y llegan a un polvorín ya para qué te voy a encargar la tole tole que quedó para leer porque bueno estos datos yo lo lo me los dio el papá de un ex profesor de de liceo y de universidad que también se llama del mismo nombre eh Julio Pinto bueno mi profe que en paz descansa que tuvo un tema de salud fuerte y ya no está con nosotros pero su papá se llama de la misma manera y fue el quien vio esto y me lo regaló pero dice que dos luces llegan a este sector bajan hasta ciento veinte metros casi sobre el polvorín y ahí quedó la tándala empezaron a alumbrar las luces eh sacar un arma y todo el sector este la gente que que ubica el sector sabe que hay marinos por todos lados y que cualquier persona que entre hay dos cosas la primera que hay minas la segunda que si te pillan adentro te van a correr bala sea como sea no hay advertencia wow la única advertencia que hay es una advertencia que son los letreros ya pero no alcanzaron a tirar bala esto habrá durado unos quince minutos y después de que lo alumbran fuertemente estos dos objetos se juntan se hacen uno solo y se van en dirección al mar pero hecho un rayo ya para la época hacer un cagüín de este tipo así como en mil novecientos setenta y cinco buscar elementos como para meter el dedo en la boca a la gente y tratar de engañarlo claro estamos hablando complicado no habían drones no había nada nada de ese tipo y por otro lado también es muy poca la gente si hoy en día tú ves y mira esto tú dices pucha que hay un campo de gol hay diferentes cuestiones pero dónde está el polvorín ya y bueno desde que pasó este incidente y la mayor cantidad hay gente que sabe hoy en día dónde está el polvorín mira cuando fue esto esto fue en el año mil novecientos setenta y cinco la abogada del pueblo pregunta ¿cuándo fue eso? yo estudié en el colegio que está abajo del hospital naval dice ella no esto fue mucho antes esto fue en mil novecientos setenta y cinco correcto cuando éramos gobierno señor y bueno hasta el día de hoy este evento pasa como de boca en boca y especialmente por las personas que sirvieron para la fuerza en este caso marinos puntualmente ya de hecho de las personas que he tenido yo que han sido ex alumnos míos y me han dicho profesor ¿sabe qué? a nosotros en esta instancia cuando nos hacen hacer guardia nos dicen principalmente que bueno la gente que entra a cazar con ellos y cuantas cosas bueno ellos disparan al cielo antes pero dar aviso por radio al tiro cuando se vean luces raras a mi entender acá bueno esto helicóptero cosas por el estilo es muy difícil que sea ¿ya? y bueno saltando luego ya a lo que es mil novecientos noventa y cinco sector también gomestorreño una mujer que se dispone a dormir se acuesta y dice que de la pared de su casa aparecen dos luces rojas ¿ya? y cuando aparecen estas dos luces rojas ella quedó completamente inmovilizada no podía moverse no podía gritar no podía hablar no podía hacer nada acto seguido la ropa sale volando ella con lo más que trataba de llamar al hijo que estaba en la pieza colindante el hijo no la escuchó y no es hasta que el hijo ve de que por debajo de la puerta estaba saliendo mucha luz y por el borde de la puerta también a lo que él atribuyó de que se estaba incendiando la casa cuando él abre la puerta así de un tirón dice de que ve estas dos esferas y que desaparecen contra la pared y recién ahí la mamá puede volver a hablar y decir hijo me pasó esto 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 y bueno hasta el día de hoy esta mujer no quiere hablar mucho referente al tema me ha costado mucho sacar la información y estoy grabándola conforme cada vez que se puede cada vez que se puede me refiero cada vez que tiene disponibilidad cada vez que se puede con todo este tema de la de la pandemia y cada vez que hay instancia de poder hacerlo que si no tiene ánimo para poder hacer una entrevista obviamente uno no lo va a obligar claro estamos hablando de lo que en su momento se llamó los famosos Foo Fighters en este caso ¿no? mi querido amigo mira yo al igual que tú no creo mucho en estas cosas pero sí que da un residuo energético en la pared o sea te lo explico tú colocas un imán o sea no un imán miento una brújula y la brújula te va a marcar puntualmente hacia el lugar de la pared donde salieron estos objetos yendo hacia el otro lado no hay ninguna cosa que llame la atención magnética por así decirlo no hay cables no hay una cañería no hay un fierro no hay nada que de una u otra forma pueda cargarse energéticamente de hecho también se han pasado por la pared de estos buscadores de clavos para hacer algún tipo de instancia en la cual llame o deje esa energía porque efectivamente tú colocas la brújula y te marca lo que es el polo norte hacia el sector donde está el sector este puntual lo mueve un poco más y se va a volver loca pero si hay un punto que está marcado energéticamente en ese sector y que hasta el día de hoy tú vas colocando una brújula y te das cuenta de que lo que es un muro común y corriente está cargado pero energéticamente que buen dato y es ya o sea eso está hasta el día de hoy correcto mira esto yo una vez me acuerdo que otro caso que ocurrió acá en Gómez o sea no en Gómez Cabeña sino en Rotón a Santa Julia una persona también ve entrar una luz pero esta luz venía de una torre de alta tensión entra por la ventana y desaparece por una pared y resulta que en la pared puntual por donde se apareció hay una cañería de cobre y cuando esto ocurre las cañerías y en general todo lo que es iluminación en general o todo lo que son tubos y metal quedan cargados energéticamente de hecho también por ejemplo las barandas del mismo edificio todo lo que son ángulos como fueron soldados en su momento si tú pasas la brújula o algún vector de magnetismo te va a marcar como que está cargado lo mismo ocurre acá pero acá en este aspecto si bien es cierto yo no desconfío en lo que el testigo me dice o lo que me dijo en su momento que esto fue registrado en video cuando lo entreviste hace mucho tiempo estamos hablando del año 95 y posterior 2005 bien digo efectivamente sabía que estaba cargado pero en el lado opuesto de la pared había una cañería de cobre cosa que igual hay uno dice bueno esto la cañería de cobre tiene que influir bastante y efectivamente a mi entender eso influye bastante pero no ocurre lo mismo en la casa de Gómez Carreño que pedimos permiso a los vecinos vimos toda la pared por el otro lado no hay ningún tipo de cable no hay ningún tipo de cable que esté vivo o sea que esté con energía y que de una u otra forma funcione como un imán como para que esté marcando que una brújula se esté alterando constantemente de hecho la mujer quedó bastante marcada con el hecho de impulso por ejemplo cuando ve estímulos visuales fuertes o sea un cambio de luz fuerte no sale o sea salta quedó realmente ahumada y para cerrar y esto es una cosa que es bastante de hoy en día de hecho hace tres días atrás se vio y para la gente que es en el mar y para el paraíso en este sector está un sector que se llama el regimiento Hawaio ah ya ya que pasa con esto que todos los días o cada tres días o la verdad es que es generalmente la noche y tres días se ha visto muy pocas veces pero se ve técnicamente ver un avión pero sin ningún tipo de luz oh ya no emite ningún tipo de ruido alguno wow y tiene una pintura que por ejemplo si tú lo ves desde abajo el objeto así no se ve entonces yo la otra vez le dije a mi sobrino mira siente ese ruido vamos a ver que quiero tener un testigo no tenía cámara a mano y que ves tú no tiene ninguna luz prendida espérate y este avión de que tamaño se ve dígase un Cessna es un avión comercial mira es más chico que un avión comercial es como un Hércules ¿ya? ah un jet privado ¿ya? es técnicamente un jet privado pero de un color por así describirlo un azul cielo estrellado ¿ya? han sido muchas personas que me lo han descrito y yo en un principio lo creía no el avión fantasma le dicen a ver por favor este avión está impresionante así que por favor recuérdale a los amigos en qué sector está ambientada o en qué lugar se ve hasta el día de hoy este este fenómeno aquí Rodrigo Vázquez dice cerca del Fuerte Aguayo está la base aeronaval correcto está la base aeronaval de Torquemada hasta el día de hoy Torquemada con las personas con las cuales trabajo no sabemos si sale de la base aeronaval de Torquemada ya o del Fuerte Aguayo pero a mi entender lo más probable es que sea del Fuerte Aguayo porque de Torquemada queda muy visible hacia el público de Concon hacia el sector de Concon el cambio de Torquemada como puede ser digamos las cosas por su nombre la base de Torquemada si bien es cierto está en Chile pero todos los militares que hay ahí no son chilenos son gringos a ver espérate voy a hacer un resumen a la gente estamos con Juan Palma el ufólogo Factotum de este país que nos está contando nos acaba de contar dos historias maravillosas una que tiene que ver con un sector detrás del hospital naval de dos Foo Fighters y ahora estamos hablando sobre dos aviones sobre perdón sobre un avión que al parecer la hipótesis es que saldría eventualmente de Torquemada un avión sin ningún tipo de luz algo que no puede ser con el tamaño de un avión tipo a ver privado de pasajeros etcétera claro porque aunque sea un planeador mi querido Juan tiene que tener sus luces reglamentarias correcto eso es lo que a todos nos llama la atención porque en una oportunidad cuando lo vimos ya estaba nublado el avión pasó por bajo las nubes y se veía el contorno era técnicamente ver un Cessna Station o Citation que lo llaman ya puede que me lo equivoque la verdad es que mi especialidad no son los aviones pero un Cessna Citation creo que vendría a ser el nombre efectivo para esto pero lo que más llama la atención primero que nada es no tiene luz el sonido el poco sonido que tienen las personas que lo describen y cuando yo también lo visualicé y mi sobrino es técnicamente como el motor de cuando uno hace andar una cortadora de pacto a todo esto a dicha partizana muy folclóricamente pregunta ¿qué es un Foo Fighter? pero así F F F A I T E R weón Foo Fighter canetas un Foo Fighter weón así literal literal claro pero ya ese tema ya lo vimos los Foo Fighters son un ovni chico es una luz una luz como los gomas de los extraterrestres grandes y las espaciales claro lo que los Mapuche llamaban el Anchimalén señores eso es un Foo Fighter una esfera estoy esperando que me llegue un reporte en audio de personas que han tenido esta experiencia y que me la van a hacer llegar en audio para subirlo ya sea al podcast o a una página ahora bien dicho esto ya retomemos lo de no serán drones mira aquí la gente ya tiene mira yo te no a ver yo no soy muy amigo las conspiraciones y cosas pero Héctor Roja Hernández hace un comentario muy acertado él dice lo que estás describiendo pareciera un dron militar si efectivamente también yo pensaba que podría tratarse de un dron militar de hecho eh es por mucho sabido de que en Villa Alemana se construyen drones militares pero una característica típica del dron militar es que es de color naranjo ¿por qué? porque el dron militar que se ocupa acá en Chile es para hacer puntería con los artilleros y luego ir a buscar los restos y ver si efectivamente le dio donde correspondía perfecto pero este otro objeto se ve que es tripulado o sea es un avión que está volando y lo más probable es que esté registrando en cámaras térmicas o algún tipo otro de tecnología eh honestamente la verdad no sé qué yo te voy a comentar la gente que esté con fiebre la gente que esté fondeada la gente que esté con merca digamos las cosas por su nombre honestamente la verdad no sé pero mucha gente me ha dicho oye Juan mira fíjate esto me han mostrado fotos muy borrosas ¿entiendes? no te voy a comentar dos cosas para hacer la rima como digo yo con lo que tú estás contando querido Juan mira yo una vez entrevisté para la revista revelación estamos hablando del año 98 99 por ahí para la revista revelación ¿te acordás de la revelación de Percy güey? correcto sí quien paz descanse quien paz descanse Percy Eagle Hertz yo entrevisté al general Bermúdez güey en aquella época cuando era director del CFA güey sí y se ahí lo que me dijo Bermúdez ¿qué te dijo? me dijo ah me dijo así como así como haciendo casi me dijo yo no me acuerdo perfectamente cuál fue la pregunta que le hice fue respecto creo que estábamos hablando del tema paiguá ¿no? a todo esto el general Bermúdez para los que no lo saben era director del CFA centro de estudio ¿cómo es? perdón fenómeno anómalo aéreo claro centro de estudio de fenómenos aéreos anómalos ese es el famoso CFA A y gracias Carmen Gloria allí efectivamente la única revista de este país que alguna vez se ha dedicado al tema paranormal y ufológico hecho se le echa harto de menos revelación yo trabajé en revelación trabajé harto año y como te decía yo le estaba haciendo una pregunta respecto a Paiguano y Bermúdez me sale con con esta payasada me dice ay pero si aeronaves experimentales de la fuerza aérea norteamericana vuelan todos los días en territorio chileno me dice cae palo al día siguiente adivina me llama Gustavo el que era el segundo hombre el Gustavo Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez y me pide que por favor yo saque eso de la entrevista algo escuché underground referente a eso si ¿cuál es tu opinión al respecto? mira eso es lo primero de que hay cosas de ese tipo las hay y puntualmente se ven más para septiembre cuando vienen los unitas no por nada hacen los vuelos para el interior del mar lo otro también cerrando el tema por ejemplo tomándolo de la mano con lo que pasó en Paiguano en el caso de Paiguano los primeros registros los primeros testigos dicen ver que el objeto que se quebró en el aire era de color naranjo claro ahora que ya han pasado un montón de tiempo empiezan a describir el objeto pero diferente a su versión original claro de que era plateado brilloso y que cayó en un cerro y que posterior a la a la caída de esto primero llegaron muchos helicópteros aviones y cuantas cosas que la verdad es que no me consta porque para la época había muchos celulares pero no hay ninguna foto solamente por el lado lamentablemente si bueno como te digo eso es lo que yo puedo decir por mi parte y de hecho Gustavo Rodríguez me llama y me pide que efectivamente yo saque ese extracto de la entrevista porque al parecer Bermúdez había hablado más de la cuenta dicho esto te voy a contar algo que vi cuando era pequeño no haber tenido más de 12 o 13 años dígaselo 80 y fíjate que yo iba caminando por mi barrio yo vivía años muchos años mi querido Juan en el barrio Matucana con San Pablo por ahí entre Santiago y Quinta Normal iba caminando una tarde por la calle y fíjate que miro hacia el cielo y veo una especie de avión volando muy bajo sin sonido también a propósito de lo que tú mencionas pero esto ya está esto ya en chamada en los fortianos duro te voy a hacer súper franco porque recuerdo que yo lo miré a la luz del atardecer era muy grande estaba volando muy bajo como te digo era yo hago el símil con el tamaño un Hércules aunque no era un Hércules y lo que me llamó la atención era que todo su borde y toda su panza estaba iluminada con luces que a ver como te lo digo con luces tipo neón ah no 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 neón como se llama cuando a ver como decirlo te fijaba cuando ¿ah? ¿led? como led pero esta 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 es como no cuando yo te diría como cuando en las pizarras de los diarios antiguos había miles de ampolletitas que formaban palabras o diseños ya eran como los televisores antiguos grandes que habían antes claro pero no sé si me explico era como cuando típico que ponían en la fachada del mercurio del diario de la nación ponían un lechero luminoso donde iban pasando letras que decían extra extra que se yo terminó la segunda guerra mundial terminó la guerra de Vietnam etc y eso es lo que tenía esta weá en la panza estaba lleno de esas luces weá que subían y bajaban subían y bajaban y por todo el contorno del avión una weá muy una matriz perdónme aquí en el meagónico Samuel no me ayudó una matriz de puntos iluminados weá gran punto una matriz una matriz de un lechero luminoso gracias Paula Santander como un circuito claro algo así y weá sorprendente y lo vi lo que dura lo que dura la pasada un avión pues weá entonces yo no sé si habrá un avión así o yo vi un objeto forteano inexistente no lo sé pero veo muy difícil veo muy difícil que haya un Hércules weá que tenga una materia de puntos iluminados en la manza mira ¿sabes qué? hay registros de audio de personas que han visto esto acá en la quinta región pero de forma circular ya perfecto y puntualmente en la época estamos hablando de la época aquella hasta el 88 dale yo como te lo digo lo vi en en pleno Santiago Centro yo vivía como te digo en Herrera con Martínez de Rosas y me acuerdo perfectamente de que vi este objeto y me da la impresión que lo vi solamente yo bueno una porque no toda la gente andaba mirándose hacia arriba generalmente cuando es niño mira más hacia el cielo y me acuerdo que nadie más comentó nada en el barrio al menos y me llamó la atención que el avión era totalmente silencioso que iba volando muy bajo pero lo que más me llamó la atención ese patrón de luces de distintos colores que iban y venían desde arriba hacia abajo en el avión con ese patrón de puntos luminosos gracias mi querido Mago Nico eso eso es lo que yo vi mi querido Juan si como te digo es es raro pero no es la primera que lo escucho dale o sea como me dices tú es un avión tú viste el avión pero acá en la Quintarquilla también se ha visto un objeto volador pero es circular que fácilmente puede ser un avión que tenga su camuflado bajo o sea para la época tener a la gente mirando al cielo era sumamente importante ya sea con el Cometa Halley o cualquier otra cosa que se pudiese inventar así es motivos habían millones tienes razón mira no lo había mirado desde ese punto de vista pero quizás no había la tecnología para un dron o algo así pero sí para ponerle un patrón lumínico a un avión en la panza pasearlo y fabricar un ovni para desviar la tensión en aquellos tiempos no lo había pensado así Juan Palma de hecho es como bien marcado el hecho de hecho los drones militares para hacerlo volar se les coloca un explosivo porque son pesados y después ya cuando el explosivo lo hace volar ahí recién toma el impulso por sí solo y ahí es cuando lo empiezan a agarrar a disparos bueno la verdad es que la idea es no botarlo porque salen carísimos acá en Villa Alemana por un tema puntual tenía yo un amigo que era carabinero y me dijo sabes que tengo que ir para tal parte y fuimos al lugar donde estaban fabricando los drones y una fábrica que lleva más de 30 años fabricando drones pero un detalle mayor es que además de drones fabrican unas cosas que se llaman pilas y las pilas son unas cosas que por ejemplo si hubieran tenido los mineros en sus cascos los 33 militares marajeros los hubieran detectado desde el primer día esta fábrica que es ultra avanzada que queda en Villa Alemana se caracteriza por esto y lleva mucho tiempo funcionando de manera piola o sea vende aviones para Chile y también para el extranjero pero dejó de ser piola una vez que se desescribe un artículo y pasa ya como a ser la gente del sector sabe que existe pero el sector de Villa Alemana es por un lado rural por un lado es urbano pero estos temas como ya es propio no lo pescan pero ya cuando viene gente de afuera y ve esto que es raro es es fácil encontrar algo que es raro en una cosa que la gente ya está inmersa en ello si oye pero mira que fuerte lo que dice aquí Jiménez Herrera mi mamá cuenta que mientras estaban torturando y desapareciendo a sus compañeros en las noticias solo hablaban de ovni si pues o sea de hecho hubo una campaña de desinformación que encabezó el dedo el mercurio y canal 7 respecto al cometa Halley que todos sabían que no se iba a ver o no se iba a ver con la espectacularidad de 1910 y nos mandaron a todos al cajón del maipo el profesor Maza ya él hizo un dijo voy a aprovechar de sacarme una espina que tengo acá porque a mí no me gusta mentir y me hicieron mentir y era clara dos cosas que primero a él cuando lo hacían dar su punto de vista referente a esto cuándo se iba a ver dónde y todo lo demás eran horarios muy diferentes a los que realmente eran los cuales se iba a ver el cometa Halley el cometa Halley se veía en la mañana en la madrugada wow y a qué hora daban estas cosas fuimos muchos los niños en ese entonces y que ahora estamos escuchando tu programa que se veía en la noche la gente se juntaba de 10 a 12 3 3 de la mañana a más tardar y otro detalle importante que en todas las plazas en donde se podía colocar un telescopio generalmente llegaba un telescopio que era raro primero que nada porque el volumen del telescopio era complicado encontrarlo para la época segundo tú mirabas y veías el cometa Halley completo hasta que una persona en un momento X se da cuenta de que le estaba metiendo el dedo en el ojo y que por Lucas estaba viendo una diapositiva a través del telescopio me estoy wea ¿en serio? no en serio después se dio a conocer esto y al tipo hasta le pagaron como para que no hablara más para que esto no se supiera de forma masiva chucha mal igual ¿cachai? porque el estar mirando el cielo y que la gente esté como no digamos entretenida pero sí preocupada de esto y más que de otra cosa era importante para la época por otro detalle que en el número iba a decir vayas papas y la siguiente fíjate el cometa Halley el chicle Halley el dulce Halley el chocolate Halley yo tengo todavía un envueltorio guardo un envueltorio Artecrom que es el que hizo el cometa Halley pusieron hasta datos de más cosas que no ni siquiera eran relevantes con el cometa Halley pero se vendían cada uno de los colegios y Artecrom tenía que ver bastante con el tema del gobierno de de aquel momento de aquel entonces no me quiero referir de mala manera o puede que haya alguna persona que simpatice con aquel gobierno pero era del caballero que no se acuerda de cuando se iban a aparecer las personas llamémoslo el hombre de la gorra para no meternos en problemas es guapo dice ¿cómo estás en forma en cual se lee? ¿sabes lo que vamos a hacer Juan? un día vamos a hacer un especial de los engaños que hubo en aquellos años el vidente de Casablanca con el pescadito en la puerta oye weón es que hay tanta papa que se lleva arrastrando José Riquel me dice que se acuerda del álbum del cometa Halley de Artecrom de Artecrom es que tome en cuenta que Artecrom pertenece desapareció técnicamente pero para la época era como sociedad anónima y si buscaba a la persona era un militar a ver espérate bueno hay ciertas razones meteorológicas por las cuales un avión puede quedarse detenido al menos un minuto en el cielo si tiene un fuerte viento en contra puede ser por si acaso obviamente sí en Punta Arena es lo más probable en Viña lo veo difícil improbable en Punta Arena debe ser un fenómeno muy común y por eso también ojo también se da para otro tema mi querido Juan el tema de por qué Punta Arena ha estimado zona caliente de observación y lo otro y vamos a hablar de eso porque también la gente que había llegado a Punta Arena se va a dar cuenta de lo siguiente cuando hace esa curva infernal antes de llegar al aeropuerto y uno tiene la desgracia o suerte de mirar hacia abajo va a haber un montón de aviones de guerra dentro de los cuales solamente dos son reales ya y los demás son solamente estructuras que las calientan por debajo con un toplete wow mira como bien lo dice aquí el mago Nico Zamorano un avión se puede quedar parado en el cielo cuando la velocidad de vuelo se iguala al viento en contra tal cual eso es así y por eso en sectores como Punta Arena se da el se da el este fenómeno tan particular se da la posibilidad con ciertas características hay una parte de Torres del Paine en la cual se sabe y es por todo este miedo el hecho de que cuando hay mucho viento hay que pasar con muy poca velocidad porque ha dado vuelta hasta camiones si mira el día dice ¿hay algún sector de Chile que no sea un lugar caliente? si Diego sal si puedes sal si puedes es un punto donde no pasa nada que no es tan caliente y yo diría que es Santiago si curiosamente y el otro hay que ser bastante honesto y bastante sincero que si hablamos de estadísticas referente a lugares calientes o porque Chile es el tercer lugar más visitado en el mundo eso la verdad es que no hay estadísticas que digan que fehacientemente sea así de hecho no existen esas estadísticas y las personas que dicen eso son investigadores del tema yo para hacerte Franco Juan y por eso tú me me caes muy bien amigo mío me caes me encuentro lo más rasca del mundo hablar con ese chauvinismo así como el omni chileno si es chileno es bueno como decía Amfrun mira en esta foto de este omni y además es chileno y si es chileno es bueno ¿te acuerdas cuando Amfrun te hacía esa hueá? si pero en el sábado gigante si pues bueno entonces si hay algo en cuanto picante es el chauvinismo ufológico de decir tenemos los mejores ovnis del mundo no no eso indica otra cosa eso indica que o en el fondo tenemos que buscar otra explicación o aquí hay fenómenos tectónicos geológicos que hacen que se buscan más fenómenos lumínicos pero no vengan con esa hueá de que Chile es el país más visitado por los extraterrestres del mundo no eso es un chauvinismo ufológico más ordinario que yo he escuchado ¿qué crees que te diga? de hecho para tocar el mismo tema que tú dices y respondiendo digo que es cierto que en el cajón de Maico Renca y todas esas partes en el cajón del Maico bien digo Renca y todo lo demás se ven hay mucho avistamiento pero cuando me refiero a Santiago me refiero a la parte céntrica por dos motivos que la contaminación lumínica y el smog justamente justamente pero como claro como bien dice Héctor Roja en Santiago si pasan cosas en Peñarolet en el sector de Locaña me consta que en Locaña sí Locaña es un punto muy raro más que ufológico forteano correcto hay que aclarar también de que por ejemplo zona caliente no va ligado de la mano a que no haya avistamientos sino que no hayan avistamientos registrados o por la gente anunciado a las personas pertinentes ya sea al CFA o al investigador más cercano efectivamente se pueden ver muchos avistamientos perdona aquí un comentario un comentario para el bronce mira Roxana Poch Chile es el país más visitado por los venezolanos ¿qué tal? es una verdad bienvenido sean todos los extranjeros mientras sean de bien pasada eso mientras sean gente de bien no hay problema yo opino lo mismo Juan querido vamos cerrando ya hoy día y como te digo el próximo sábado dime de qué ya vamos a recuperar nuestro día nuestro día normal que es el sábado obviamente que te dejo invitado no sé si quieres hacer algún cierre del capítulo hoy día aportar algo más y quizás invitarme o invitarnos a todos el próximo sábado al ver de un tema en particular exacto junto con agradecer a todas las personas que de una u otra forma me están aportando con material para mi blog que se está construyendo todavía no doy la dirección exacta porque lo quiero tener bien bien terminadito poder subirlo y que la gente tenga acceso a él y poder tener un feedback más más grosso pero así agradecer la posibilidad por los trabajos que me han mandado los dibujos los audios y ojo que por ejemplo tú me conoces por el tema de los ovnis yo antes no pescaba mucho el tema de los duendes a pesar de que me gusta y creo en el tema de manera sana porque igual algo tiene que ver tengo bastantes libros referentes a eso pero me han llegado bastantes reportes tengo harto audio de los cuales también puedo compartir en algún momento contigo y que son bastante interesantes porque no son de cualquier persona o sea tengo un audio de una persona de la serena que supuestamente vi un duende inclusive hasta con una pistola fue como buscarla porque no sabía que lo tiene pero tiene una explicación que va más con el tema metafísico oye porque no hacemos porque no hacemos un especial de los audios de Juan Palma el próximo sábado te parece ya los audios de alta extrañeza de Juan Palma no estaría mala te tinca no hay nada y por mi parte lo haría de hecho tengo una amiga que está pronta a irse a Alemania y que es una de las personas que me relata de la entrada de la luz a su casa y tengo un amigo que está escuchando en línea también el programa y que también tuvo un avistamiento cuando estaba con su grupo scout y estaban tomándose un café con los más grandes y dijo no esta cuestión y lo traigo con la mente y después lo retaron porque esta cuestión se acercó mucho y fue todo un tema o sea de hecho quiero que él lo relata en su audio para poder después poder mostrar todo aquí como audio y paralelamente para dejarlo en mi trabajo audiovisual que estoy llevando acá independiente sea de una página web o YouTube o lo que sea también bueno hay varias personas que me dicen sabes que mira tengo este aporte para lo que vendría a hacer tu documental y se agradece eso la verdad es que el llegar a tu programa el aportar con un dibujo y todos los que tenga que hacer más adelante bienvenido pero también agradezco a todas las personas que de una u otra forma que sin ni siquiera conocerme me han aportado y bastante de repente está bueno yo soy madrugador cólico por así decirlo madrugón por estar pegado en el computador y trabajando en esto pero hay gente que de repente hablamos hasta las 3 de la mañana cuando estoy terminando algún trabajo de edición el proceso de render que es largo y de repente me dan unos casos que no tiene rato o me preguntan cosas que más o menos intuyen que uno sabe uno lo orienta un poco y esto me mira señales cosa que generalmente en el mundo ufológico no se da no tú sabes que el mundo ufológico es este caso es mío y no lo presto eso mismo el dormir al al CFA a defender el caso Meikonur o el caso el OVNI es como se llama de rusos implicó técnicamente no salirme de lo que era la ufología pero sí ganarme un odio terrible un jacereo pero así fuerte no digamos hasta el día de hoy pero hasta que yo ya sé que estoy chato con esta cuestión como decía anteriormente nunca me ha gustado figurar delante de cámara y sin duda bueno con Elizabeth Ramírez que en paz descanse igual desde que la conocí hace ya 20 años atrás que trabajé con ella muchas veces inclusive yo hasta me cambiaba el nombre para no figurar y así todo es un tema como dices tú trabajar ya sea por cofradía o por lo que sea bien siempre y cuando se haga de una manera ordenada bien orquestada con fines en común obvio pero tratar de pasar algo que es nunca que nunca va a ser científico tratar de esforzar de que sea científico y venderlo como científico en la tele porque te atrae más gente y indiscutiblemente más dinero cada vez que haga una conferencia me parece pésimo rasca último y un montón de otras calificaciones que puedo dar y más aún cuando las personas por último tuvieran la preparación para decir esto se trata de esto yo me puedo defender y decir sí soy profesor mi especialidad en la fotografía y video y acá está mi título y tengo esto y paralelamente el tema del ovni es un tema que empecé a trabajar cuando estuve metido en la universidad conocí los navarons locos pude hacer ilustraciones para esto y esto otro hago ilustraciones para afuera y de ahí no he parado pero de que yo viva directamente el tema ovni la verdad es que no lo he pensado seriamente inclusive debo ser bastante honesto pero si lo hago sería de una manera bastante concreta o sea primero que nada a las personas que escuchen y que les gusta el tema no crean todo lo que digan inclusive hasta de lo mío no estoy diciendo que yo miento sino que ocupen el raciocinio crítico de estar ahí pensando diciendo esta persona puede que tenga algún interés o puede que inclusive hasta que le falle porque uno ve personas pero no ve corazones y mucho menos intenciones no si es verdad hay que siempre tener el músculo del pensamiento crítico ahí presente correcto así es que yo pero así no un saludo a Gloria Eliana Reyes a John Bestia a mi amigo Tanque a varias personas que me dicen salúenme pero es que no sé cómo quieres que los salúen así que les digo a mi amigo a mi amiga a mi amiga y al amigo bestia pues bueno ya listo y gracias por la compañía gracias por el espacio gracias por la situación y digamos les contó este 2022 obvio papá te morí yo cuando veo los nombres de la gente los nombres que se ponen la gente lo y no cobre por ejemplo yo me cago a la risa los nombres que se ponen la gente en el facebook no sé por suerte no aparecen el verga no sé cuánto claro el verga eso ya Juan querido nos encontramos este sábado entonces con tus audios correcto ahí estaremos ya compadre que estés bien vale muy bien igual que haces chau 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 wow Galindo Ponce dice César los Foo Fighters son los drones de los viajeros del tiempo en otras palabras son drones del futuro ultra tecnologizado imagínate lo que hacen los drones de esta época lo que podrán hacer los drones del futuro 2100 2500 5100 qué sé yo estos drones futuristas son los responsables de hacer esas bellas obras de arte en las cosechas de Inglaterra y en otros lugares no son los juguetitos de entidades extraterrestres son los juguetitos de nosotros en el futuro que vienen a huelear a sapear en esta época y posiblemente en otras épocas de la historia de este planeta viejito hola César estoy viendo por Fantasma bueno ahí está Galindo Ponce vamos a sacar vamos a hacer una sección oye Galindo vamos a hacer una sección contigo los audios de Galindo Ponce también este ya ya voy a empezar a ordenar el gallinero ¿te parece? oye si me estás escuchando Galindo los audios de Galindo Ponce ¿te parecen? ¿te tinca? y hacemos un audio del recuerdo y tú lo comenta ahí normal vamos vamos como suena bueno que lindas palabras de grabología el mejor dron es el alma oh y a mí Rodrigo Reyes me pasó eso pero llegando a Santiago a Santiago lo que y a mi Vamos con la próxima llamada. Oye a todos estos chicos ya volvieron los tours del cementerio. Recuerden que desde este viernes y sábado olvidados y pactos. El viernes olvidado y el sábado pactos, por si acaso. Wow, yo veo que va a terminar mal lo de Claudio Pastel, por si acaso. Vamos chicos, no bajemos, no quedo. Aló, Daniel, ¿cómo estás amigo mío? Oh, bien, bien, ¿y tú? Estoy aquí con frío nomás. Te escuché clarito, güey. Bueno, yo también, pues güey. Estoy en Puerto Montt, estoy cagado de frío. Uf, está caladísimo acá. Oye, hay que grabarle el llamado, que me alegro que me hayas llamado. Corresponsal Internacional, Daniel, desde los Estados Unidos de América. ¿Dónde estás? Oye, da un segundito que voy a cambiar al Bluetooth. Da un segundito. Segundito no va. Dale, no va, compadre. Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho con un poquito de retorno, pero te escucho. Ya, mira, ¿con qué parto? Tengo hartas historias para contarte. Primero, cuéntale a la gente, es que no saben de dónde eres, pues güey, para que sepan que este programa es internacional, pues güey. Ah, sí. Mira, yo ahora estoy acá en el sector de Astoria, en Nueva York, en Queens. ¿Estás en Queens, en Nueva York, ya? Astoria. Sí, en el sector de Astoria. Es un lugar bien bonito, ¿eh? Fíjate, es bien agradable vivir acá. Ya. Es un poco caro, es un poco caro, pero se vive bien. Ah, tenés tus lookes, entonces, bueno, tenés tus lookitas, ya. No, 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 si estoy recién empezando, caigo, estoy... Llevo como tres, cuatro meses nomás. Entonces estoy, ha sido dura la empezada, pero ha sido... Ahí se vienen cosas buenas. ¿Pero a qué te estás dedicando, amigo... ¿Y ahora acá? Daniel. Si quieres contarlo... Yo acá me dedico a la... Sí, pues sí, yo acá me dedico a la... Estoy en la construcción, en la remodelación de casas, departamentos... Qué güero. Mira, el mago Nico, el tiro, atento a la jugada, dice... Vive cerca donde se alojaron a Kim y Semi. Ah, en un... ¿Cuál, cuál, disculpa? Está cerquita donde se alojó un príncipe en Nueva York. Ah, mira, mira. Acuérdate que cuando él decía que... Como tenía que... Iba a ir a buscar una reina a Estados Unidos, tenía que alojarse en Queens. Sí, mon. Sí. Oye, eh... Dele, no más conmigo. Sí, mira. Dele. ¿Ahí me escuchas bien? Ahora te escucho bien, ya. Ya. Mira. Eh... Ahí sí. ¿Cómo está que está ahí? Ahí sí. Mira, tengo hartas historias para contarte, pero no sé cuál es la que te... Tengo una donde viene un ovni, donde... Alguna vez se me... Eh... Una luz me atravesó la... En la cabeza. Wow. Empecemos. Te propongo que tú mismo hagas tu ranking de las tres más gays que te han pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa, que no te escucho bien. Que tú mismo hagas tu ranking de las tres más gays que te han pasado. Oh, se me da la señal. Espérate. Yo creo que tienes que sacarle el Bluetooth, Daniel. Recepción a ti. Yo creo que tienes que sacarle el Bluetooth. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sácale el Bluetooth. Parece... No, sí, saqué el Bluetooth, pero estoy... Eh... Tiene mala recepción, ahora parece la... Ya. La señal. O hasta ahora parece que baja. ¿Cómo se escucha ahí? Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ya. Sí. Mira. Yo, hace mucho tiempo atrás, eh... Tengo que contar la de la luz. La de la luz que me atravesó la cabeza una vez. Ajá. Hace mucho tiempo atrás, yo estaba, eh... Yo, debe ser del año 90, y yo estaba... Íbamos a empezar a ver el Festival de Viña. Ya. Y a mí se me ocurre... Se me ocurre salir a mirar al jardín, a mi perrito que tenía en ese tiempo, y alzo la mirada al cielo, y... Porque tenía la cordillera, la precordillera, más bien dicho, al frente de mi casa. Entonces, se me ocurre mirar al cielo y veo que venía una luz bajando. Una luz... Una luz como un incorrente. Perfecto. Pero me llamó la atención. ¿Cómo? Ya, no, te escucho, te escucho. Ya. Dale nomás. Sí. Sí. Entonces, esa luz empezó a bajar. A bajar, a bajar, a bajar. Entonces, le digo a mi hermana, mira lo que viene bajando acá. Y mi hermana la miró y no le llamó mucho la atención. Y yo... Pasó un momento y la luz de repente bajó. Bajó hasta mi frente. Y me encandiló. Me encandiló. Y yo no recuerdo nada de lo que pasó después. Y yo lo único que sí recuerdo es que fue como un flachazo muy fuerte. Que me dejó como atontado, diría yo. Y luego de eso, no hablábamos más con mi hermana de lo que había pasado. Ya. Y a los años después, mi hermana me dijo que había quedado aterrada con la situación porque ella vio que la luz entró a mi cabeza, se iluminó toda la casa y salió por la nuca, por mi nuca. Y se desapareció. Espera, me estás diciendo que un pequeño objeto, un Foo Fighter... ¿Cómo? Me estás diciendo que un Foo Fighter, una esfera luminosa, entró a tu casa, lo iluminó todo. Entró por tu cabeza y salió por tu cabeza. No, entró. Bajó del cielo directo a mi cabeza y iluminó todo. Y después, después de un tiempo, mi hermana me viene a contar que... Años después, porque dice que ella quedó aterrada. Y me confesó que esa luz había bajado y había iluminado. Después de que pasó hacia mi nuca, iluminó toda la casa y se desapareció. Wow. Entonces, mira, yo no puedo decir que con alguna cuestión sobrenatural o algo por el estilo, pero sí cada vez que yo, que se avecina algún problema, yo lo somatizo en la espalda, en la espalda baja. Y yo ya sé que viene algo, algo va a pasar y me preparo. Ya sé que algo, algo viene, algo pesado viene y me sirve como para estar preparado, por lo menos. Espérate, ¿me estáis diciendo que te ha ocurrido muchas veces? No, eso me ocurrió solamente una vez. Ya, ¿y qué es lo que te ocurre varias veces que te indica que algo va a suceder en tu vida? Cuando me empieza a doler la espalda. La espalda baja, ya sé, como la parte de hacer los riñones, así. Ahí somatizo ese dolor y yo sé que algo viene, algo va a pasar, un problema. Un problema, algo negativo. Entonces ya estoy preparado, claro. Ya estoy preparado como para lo que viene. A ver, danos algunos ejemplos. Eso es lo que me... Danos algunos ejemplos de ese dolor de espalda. Cosas que te han pasado. A ver, por ejemplo, acá mismo, cuando he estado acá en Nueva York y me han pasado cosas, o no me van a salir algunas cosas, o hay problemas, por ejemplo, para poder arrendar acá es súper complicado en Nueva York. Entonces, una persona te dice que sí y a mí me empieza a doler la espalda y yo sé que no me va a render. ¿Me entiendes? Porque yo veo ese tipo de cosas. Yo digo, ya no, aquí hay algo raro. O cuando voy a hacer un negocio, yo digo, esto me huele mal. Y empiezo con el dolor en la espalda. Y yo ya sé que... Que es mal pagador, o algo así. Claro, son mal pagadores. O simplemente cuando alguien es mala persona, lo somatizo inmediatamente. Cuando me acerco a él, empiezo con una cuestión extraña en el cuerpo y digo, uff, no, este tipo no me conviene. Me alejo y es como yo lo he pensado. Oye, pero tú entendís, Daniel, que lo de la luz que bajó del cielo, que iluminó tu casa y que entró directo... Apaga el programa, mientras estamos hablando mejor. ¿Cómo? Disculpa, es que... Apaga el programa, mientras estamos hablando. Cierra el programa. ¿Aló? No, no, si estoy con el programa cerrado, si estoy solamente con el teléfono. Ya, perfecto. Ahora sí te escucho perfecto. No, te decía que tú te das cuenta de que esa luz que entró a tu casa, directamente en tu cabeza, en otra época, ni siquiera tenemos que remontarnos tanto, 80 años atrás, habría sido interpretado como un fenómeno religioso. Así es, sí, pues. Sí, es súper... Mira, hasta el día de hoy no tengo explicación para eso. Y recién ahora, hoy día, yo lo estoy contando porque estoy tratando de buscarle alguna explicación, porque yo siempre he tenido... Me han pasado cosas muy extrañas. Me han pasado cosas que no tienen explicación. Mira, una pequeña anécdota que una vez me ha sucedido. Yo tenía a mi abuelita, que era muy cercano a ella. Éramos muy... Éramos partners. Era... Pucha, la amaba a mi abuelita hasta el día de hoy. Ya. Y ella falleció. Entonces, yo cada vez que he necesitado algo, yo le pido a ella. Le pido que por favor me ayude. Entonces, yo una vez... Es bien lo que le hago este video. Yo necesitaba comprar un gas para... Porque me tocaba. Yo vivía en grupo, vivía antes con otras personas. Y me tocaba comprar el gas y yo no tenía dinero. Ya. Entonces, yo sabía que iba a tener problemas. Y yo salgo al antejardín y le digo, pucha abuelita, no me dejes tirado. Y me vas a creer que pasó un camión de gas... No voy a decir la marca, es un camión genérico. Ya. Se le cae un gas de 15 kilos y cae a mis pies. Así, literal. Literal. Cabe dando vueltas y cae a mis pies. Y yo esperé al chico que volviera para que fuera a buscarlo. Pero estuve ahí más de una hora. Y yo dije, bueno, esta tiene que haber sido mi abuelita. Lo pesqué y me fui. Me metí para entrar a... A dejarlo. Entonces, esa fue una de las salvadas que me ha hecho. Y ahora último, yo ya estaba en las últimas. O sea, si yo no lograba arrendar acá en Nueva York, el departamento, yo tenía que volver a Chile. Porque yo estoy con mis hijos acá. Claro. Entonces, no puedo arriesgarlo con el invierno que estaba y me quedaban los últimos ahorros. Y le rogué, le rogué a mi abuelita, le pedí a Dios que por favor me ayudaran. Y de la nada apareció una persona y me dijo, ya, yo te voy a arrendar. Y me arregló los papeles, me hizo todo lo que había que hacer y ahora estoy viviendo acá con ellos. Entonces, yo creo que... Mira, yo siempre he dicho, hay algo más allá de la comprensión que tenemos nosotros. Y ahí tiene que haber un mundo paralelo al de nosotros. No puede ser que exista la muerte y se termine todo. Así es. Porque sería fome y no le ha ido sentido. Yo en alguna oportunidad a mi abuelita se me aparecieron los sueños. Y me pidió que me estuviera tranquilo porque ella estaba bien y que siempre me estaba mirando. Pero fue un sueño a colores. Me habló ella, me movió los labios. Y yo le rogaba que no se fuera. Pero se me desvanecía en los brazos y yo desperté llorando. Pero de la emoción, de la alegría. Y desde ese día yo ya pude estar más tranquilo. Entonces, son esas y varias otras cosas que me han pasado, me han sucedido. Mira, vamos a hacer lo siguiente, Daniel. De hecho, tú me das la impresión que es mucha historia. Y que además tu situación nos permite tener un excelente corresponsal ahí en Estados Unidos. Cuéntanos una más. Cuéntanos una más. Disculpa. Cuéntanos una más, por favor. Cuéntanos. Una más. Mira, esto ocurrió más o menos aproximadamente en el año 93. Y yo me acuerdo perfectamente porque fue súper chocante en el momento en lo que me sucedió. Eran aproximadamente las 3 de la tarde en el paradero 15 de Vicuña Máquina. ¿Ya? Y a mí, yo en esa época fui a viajar a una polola que tenía. Y siempre andaba en bicicleta. Y a esa hora, en esa época, no andaba en muchos vehículos. Y hacía un calor, mucho calor. Y miro nuevamente hacia la cordillera y, no te miento, tiene que haber sido 10, 15 metros y veo una nave en forma cilíndrica con tres esferas girando alrededor. Pero lo que me llamó mucho la atención fueron los colores que nunca lo había visto hasta el día de hoy. Y cómo estaba hecha, digamos, la nave. Porque no tenía remache, era sellado completamente. Y las esferas giraban, tenían un giro al revés de lo que iban girando también. No sé si se entiende. Sí. ¿Ya? Todo iba girando, pero todo a la vez iba girando en contra. Y eran tres esferas. Y lo que me llamó también la atención fue que estaba como tratando de estabilizarse. Y esa nave tiene que haber estado ahí unos... Yo me aburrí y dije, ya me voy a ir. Porque, ¿qué saco si en esa época no habían cámaras, no habían teléfono inteligente, no había nada de eso? Pero estuvo ahí por lo menos, yo calculo unos 15 minutos que estuve mirando y dije, ya me voy. Pues sí, ¿qué más voy a seguir haciendo acá? Pero, mira, fue chocante porque era el porte de un vehículo grande flotando. Yo creo que si hubiese tenido una cámara y hubiese podido sacar fotos, sería ultra famoso, pero... O sea, poniéndolo en ese contexto, pero fue chocante. ¿Puedo hacer un dibujo en alguna oportunidad y mandártelo para que más o menos te hagas una idea de lo que... Mira, más que para mí, obviamente que lo vamos a mostrar aquí en Pueblo Fantasma, pero tenemos un gran ufólogo que trabaja con nosotros en el programa, que es Juan Palma, de Viña del Mar. Y él seguramente va a apreciar mucho el croquis que tú envíes, Daniel, querido. Ya, pues. Así que démosle nomás. Me parece. Yo voy a empezar a enviar ahí materiales. Bueno, mi hermana también, pues a mi hermana se le han aparecido mis abuelos, duendes. Entonces, ha visto cosas también, y ella es, diría yo que ella es más bruja que yo. Tiene más, 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 cómo te podría decir, un sexto sentido más desarrollado que el mío, ella. Oye, a propósito... Mi mamá me contaba que mi bisabuela era bruja, y dormía en el cementerio, y la iban a dejar, en esa época, abrigos de piel, perfumes. Yo te hablo de los años 60, 50. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿A la tumba de tu bisabuela le iban a dejar cosas? No, no. Mi abuela, mi bisabuela, era bruja. ¿Ya? Y a ella, ella hacía trabajos, y ella iba a dormir al cementerio. Eso hacía. ¿Como parte de los trabajos que le encargaban? Claro, claro. ¡Guau! ¿Ya? Sí, no. Ahí donde vivía cuando yo era pequeño, que era en San Joaquín, pasaban cosas muy extrañas. Pasaban platos volando de un lado a otro. Yo era chico, tenía cinco años, cuatro años. Y recuerdo algo de esas cosas. Mi abuela también, la que te nombraba hace rato, me decía que ella entraba a la habitación donde estaba yo, y decía que yo jugaba con duendes. Y yo no me acordaba de nada, yo aparecía durmiendo debajo de la cama nomás. Pero, uh, esas cosas y un sinfín de otras cosas que me pasaron, y que todavía me siguen pasando. Ahora ya que estoy más grande, estoy más viejo, ya han cesado, pero siempre, siempre he vivido acompañado de, digamos, de otro mundo. De otra, ya para mí es súper natural ese tipo de cosas. Yo hace un tiempo atrás a ti te comenté, te mandé una historia por WhatsApp. Sí. De que estaba durmiendo, o sea, me fui a acostar, más bien dicho. Y de repente aparece una gata que tenía yo. Y me llevó, yo dije, uy, me trajo una laucha. Y cuando me deja el bicho ahí, la laucha, que yo dije, ¿por qué me trae estos bichitos acá? Se incorpora la laucha y se empieza a limpiar. Y hace un gesto así como, uff, déjame tranquilo. Y yo me levanto para ver qué es lo que era realmente, y dije, ya, esto no puede ser tanto. Dice, me levanto de la cama, me incorporo, y la gata pesca el bichito, y se lo lleva. Y desaparecieron los dos. Entonces dije, pero cómo un... Lo que me llamó la atención es que la laucha andaba vestida como con un traje de etiqueta, de frac, como de pingüino. ¿Qué? ¿Era como Stuart Little? Claro, pero mira, andaba con el traje de, como de Pepe Grillo, pero sin el gorro. Yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Y dije, ¿qué onda? Yo no soy asido a las drogas ni al alcohol. Daniel, tu historia... Y yo me reslegaba, yo me reslegaba a los ojos, decía, no puede ser, ya esto ya es el colmo. Pero siempre, siempre, siempre me pasan cosas. Calma, calma, Daniel. Rebobina. Quiero escucharlo de nuevo todo con detalles. Una laucha vestida de frac. Esta es la historia de la noche, güey. Por favor, cuéntala de nuevo. Cuéntala de nuevo. ¿La de la laucha? Sí, obvio. Sí, obvio. Como te contaba, yo me fui a acostar. Justamente había discutido con mi señora y me fui a acostar en la cama de mi hijo. Entonces, me acuesto y aparece mi gata. Y siempre he tenido cercanía con los animales, con los gatitos. Siempre recogía, siempre regalaba a los animales que iba recogiendo. Entonces, cuando me estaba ya, no quedando dormido, sino que estaba preparándome ya para descansar, aparece, como te digo, la gatita y me lleva una laucha. Normalmente los gatos hacen eso, de llevarte regalos, de pajaritos, cosas así. Y yo dije, pucha, me trajo una laucha a la gata. Y cuando suelta la laucha y le haces así como en la pata, así como, ya, muévete, la laucha se incorpora y yo la veo vestida. Espérate, ¿pero se incorpora en dos patas o en cuatro patas? En dos patas, en dos patas para... Y me mira, me mira y me hace, se limpia así como que estuviera jugando. Dice, así como, déjame tranquilo, como una cosa así. Se sacó el traje. O sea, no es que haya, no dijo nada a la laucha, sino, pero fue una, como esa sensación que me quedó, como, ah, déjame tranquilo. Y tiró el brazo así como ya, sociérate, una cosa así. Y yo, en ese momento, me destapo, saco las frazadas de la cama, me destapo, me incorporo, y la gata pesca la lauchita y se la lleva. Y yo la busqué por todos lados. Y claro, yo trato de no contar estas cosas porque me dicen, no, este gallo está loco, está... No. Está... Estaba el psiquiatra. Daniel, tú sabes el lema de este programa. Aquí estamos para creer, señor. Así que usted puede contarle. Sí, pues yo, bueno, por eso estoy contando esto acá, porque yo estas cosas no se las cuento a nadie. Dale. Tengo otra más. No sé si le alcanzaré o... Aquí quedé fascinado con Stuart Little. Por favor, ¿cómo estaba vestida, güey? Ah, esa. Bueno, tú una vez me dijiste que eran de los ratones colorados. Los famosos ratones, por eso... Que se le parecen a los niños, nomás. Los famosos, hay una categoría de duendes que se hacen llamar los ratones colorados y que efectivamente parecen muy bien vestiditos, en dos pies, como lo que tú estás describiendo. Entonces, tú me dices que iba como vestidito de frac, como Pepe Grillo. Exacto. Ya, como Pepe Grillo, exactamente. Como el señor del metrópoli. ¿Cómo? Como el señor del metrópoli. Exacto, sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Las ropas eran así como... Como que estaban rotas, percuridas, así. Así se veía el bichito. Y parece que no le hacía daño que tú gatas los petanas con los dientes, porque está como más preocupado de su vestimenta. Exacto, sí. Y se paró en dos patas y yo dije, ¿pero qué es esto? Dije yo, no, esto no puede ser posible. Yo me sentí impactado en un momento, pero dije, ya, tengo que sacar fuerza y hacerme el valiente. Y traté de ver qué es lo que era, así. Pero, o sea, lo que vi es lo que te estoy contando. No es algo que se me haya producido por haber ingerido alcohol o drogas. No, no, para nada. Si yo, cuando era más joven, 18, 17 años, y consumía de repente. Pero ahora, no. Ahora estoy dedicado a mi familia y al trabajo nomás. Oye, muy buena la historia, güey. Excelente. Obviamente que es un duende, güey. Obviamente que es un duende, güey. Oye, ya. Y algo más me quería preguntar, amigo. ¿Algo para cerrar? Sí, por favor. Ya, mira, esto es más o menos en el año, más o menos como en el 93, también 91, por ahí. Entre el 91 y el 93. No recuerdo bien la fecha, pero en esa época yo estaba con mi hermana y mi hermana estaba acostada. Acostábamos viendo tele. Yo le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar una bebida. Ya. Y me dice mi hermana, ya, pero no te demorís, porque tú sabés que no me gusta estar sola. Y voy a comprar, y cuando llego, la casa estaba helada, como un refrigerador. Y no hacía frío. Solamente la casa estaba helada. Y me dice, Dani, 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 ven, ven, rápido. Y el hermano me dice, me dice, Dani, es que se me apareció un duende y me tapó la boca y estaba rajuñada mi hermana. Y yo, la primera impresión que yo dije, a lo mejor se quedó dormida o está con fiebre o algo así. Me dice, Dani, por favor, créeme. No, yo traté de rezar y el duende me tapaba la boca, me decía. Y lloraba, lloraba mi hermana. Me decía, era un bicho malo, hermano, se desapareció. Y yo, en ese tiempo, tenía tres perritos. Los tres perritos, cuando los fui a ver, estaban acurrucados los tres y estaban hechos, se habían orinado. Porque en ese tiempo yo los dejaba adentro. Se habían orinado y la casa, como te digo, estaba... Cuando tú abres el refrigerador y sale ese vado, ese vapor o ese hielo como frío, así estaba la casa. Y la descripción que mi hermana me hizo de ese duende era de bufón. De bufón y su piel estaba quemada, me decía. Entonces, que tenía los dientes silubos, me decía. Y, oh, mi hermana quedó traumada en ese tiempo. Quedó traumada. Yo se lo dibujé y me dijo que era tal como yo se lo había dibujado. Me decía que tenía una fuerza, una fuerza increíble. Me decía que nunca había sentido esa sensación. Me dijo que la única manera fue de rezar, 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 hasta que el bicho... Tiene que haberme sentido que entré yo y la dejó tranquila. Oye, ¿y cómo era su rostro? ¿Cómo era su cara, güey? ¿Cómo? ¿Cómo era su cara, su rostro? Su rostro era... Mira, los ojos eran de... Cuando yo se lo dibujé a mi hermana me dijo que era así. Los ojos de un... como de ardilla. Hacia afuera. Pero negros, negros. No tenía cejas, no tenía facciones normales. No tenía nariz tampoco. Tenía dos orificios. ¡Oh, qué horrible! Y tenía la boca muy grande y llena de dientes chiquititos filuos, me dijo. ¡Oh! Y que tenía... Que tenía... No tenía dedos. Tenía como... Como manco. Era como tenía tres cosas nomás así que movía. Pero no eran dedos. Eran como tres articulaciones nomás que movía. Pero me decía que tenía una fuerza increíble que le agarraba a las manos. ¡Qué joder! Y que mi hermana cuando logró empezar a rezar, ahí el bicho como que la empezó a soltar. Y... No, mi hermana quedó traumada. Y de hecho a mi hermana no le gusta hablar de estas cosas, pero a ella le han pasado. Le han sucedido más cosas que a mí. Le han aparecido mi abuelo, mi... Juan Palma, el tío me pide acá también que le mandes el boceto del duende. ¿El boceto del duende? Sí, pues. O una excursión o lo que tú quieras. Me lo manda a mí, yo se lo hago y me lo manda a Juanito Palma. Ya, pues mira, voy a hacer los bocetos y te los voy a mandar. No sé si los alcanzas a hacer ahora, pero te los voy a tener listos y te los voy a mandar. Sí, por último no, si eres nuestro corresponsable en Estados Unidos, así que obviamente que vas a ser citado muchas veces a comparecer, amigo mío. Ya, pues, me parece súper, súper, porque es una forma de compartir estas cosas que suceden y que, como te digo, existe otro mundo en el que nosotros no nos damos cuenta. Ahora bien, yo francamente creo que, y nuevamente volvemos al tema de la brujería, yo creo que, ¿es tu bisabuela o tu abuela me dijiste? No, es una bisabuela, yo no la conocí, eso sí, pero mi mamá siempre me cuenta que a ella le iban a pedir trabajos y que le pagaban con abrigos de piel en esa época, le llevaban perfume. Me contaba que siempre tenía mucha plata esa señora. Perfecto. Que tenía mucho dinero, pero que, bueno, lo que me dijo mi mamá fue que plata mala vida, plata, ah, no me acuerdo muy bien del dicho ese, pero como hace referencia a plata mal ganada, plata mal gastada, una cosa así. Nunca tuvo mucha riqueza, a pesar de que, como te digo yo, hacía, hacía y hacía trabajo. No, yo creo que, y ojo, yo creo que tu bisabuela heredó el don y creo que parte te tocó a ti igual. Algo me tocó en el reparto porque es imposible que te hayan pasado tantas cosas, o sea, estamos hablando, como diría el señor de Doc Tops, desde una luz que entra en la nuca hasta un duende vestido de frac, bienvenido a Doc Tops. Es así, güey, te han pasado muchas cosas. No, me han pasado muchas cosas, sí, todo el tiempo. Ahora último no, ahora último no, pero, pero sí he recibido ayuda, yo sé. De los ocho planos, digamos, de los ocho planos. De los ocho planos. De los ocho planos. De los ocho planos. De los ocho planos, de los ocho planos, dejémoslo así. Sí, sí, ayuda del ocho planos, exactamente. Ya pues, mi querido Daniel, hoy estamos al habla, es la otra llamada que te haga, ya te voy a preguntar de qué tal va el COVID por allá, la variante Omicron, qué se dice, qué se conversa, etcétera. Mira, acá la gente está haciéndose muchos, muchos test, pero está todo normal, todo normal. O sea, no se nota ya, o sea, no se nota el virus en la calle. No, todavía no, pero yo creo que la otra semana ya va a ser más denso. Más denso, sí. Ya, ¿y la gente anda con el barrijo, con la mascarilla en la calle, güey? En la calle no, pero cuando tú entras a los locales, sí, te lo exigen, te lo exigen. En el metro, en los buses. Perfecto. Eso sí, pero la gente acá tiene esa conciencia, es más consciente. Ya. Digamos, en chileno no se da color con eso, pero en la calle no, no te lo exigen en la calle, no. Por lo menos todavía no. Dale. O por lo menos yo lo que he visto, porque yo ando en la calle trabajando, lo que yo he visto no te lo exigen todavía. ¿Mucha resistencia a las vacunas? Sí, eso sí. Pero se ha escrito de parte de los latinos. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, yo tengo compañeros que son de varias nacionalidades y hay algunos que dicen que no, ellos son, ellos son, ¿cómo te diría? Inmunes al bicho. Ya. Inmunes al COVID, pero han caído todos. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! ¿Tú estás con tus vacunas al día? Sí, ahora tengo que ponerme una de refuerzo, porque me fui de Chile con indosis y ahora tengo que ponerme una de refuerzo. Estoy esperando que se me pase el resfrío y me voy a vacunar. Oye, aquí todavía la gente me aclóe como el Davia, dice, todavía no dejo de pensar en el ratón de frac. Es que mata. Mira, le voy a dibujar, porque yo tengo facilidad con el dibujo, así que le voy a dibujar y van a quedar ahí algo para que quede en el registro ahí. Ya, te pasaste. Y si quieres después, después, en otra oportunidad me llamas, me avisas nomás y hacemos una llamada y te cuento más cosas que me han pasado. Por supuesto que sí, bueno. Que son interesantes. No, eso ya está decretado, señor. Eso ya está decretado. Sí, pues sí. Así que ahí tú me avisas nomás y estamos en contacto. Ya, Daniel, te pasaste, compadre. Desde los United States. Un gusto, Daniel. Un gusto igualmente, compadre. Te pasaste. Ya, pues. Saludos a todos los que están escuchando ahí. Un abrazo. Ya. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Dale. Chao. Gracias. Guau, que gran corresponsal. Oye, que te venda la historia del... Esto me descoloca porque no sé qué nombre ponerle al programa, güey. Vamos a tener que pensarlo entre todos, yo creo, al final. Estuvo a little en alpargar al lado del amigo, güey. A ver. A ver. Hagamos un llamado a las historias de ratones elegantes. Ratón de fracos, Maritín Viallo, ya. No es preciso, Claudio Moldavia. Muchas gracias, Daniel. Se pasó. ¿Cómo estás? Hola, amigo mío. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Puede estar la gente que va alucinando con el ratón, pues, güey. Tú eres muy buena la historia. Título del programa, un ratón que se ha visto mejor que yo. Los únicos ratones que he visto son en soprole. Laucha vestida de frac, sabor chocolate, se pasea como si nada. No, pero vamos al tema porque vamos a hablar del ratón volador por excelencia. Exactamente. Batman. Aparte que todo desearte un feliz 2022 a ti y a toda la comunidad. que este año sea un excelente año lleno de trabajo y lleno de oportunidades para poder trabajar. Así que, desde ya, muy, muy feliz 2022 para todos. Gracias, Nico. Lo mismo para ti, amigo mío. Muchas gracias. Oye, bien interesante el... Tu amigo de los ovnis. Juan Palma, a ver, yo... ¿Cómo te lo digo? Juan Palma, yo creo que está entre los dos o tres mejores ufólogos de este país. O sea, me pareció muy honesto. Como es un ufólogo serio, no sirve para la tele. No sé si me entendí. Por honesto. O sea, aquí se da la paradoja... A ver, aquí se da la paradoja del buen y el mal ufólogo, señor. Claro. A ver, te voy a explicar esa paradoja. El buen ufólogo... No, hablemos primero del mal ufólogo. El mal ufólogo es como JJ Benítez. Vende la historia, vende el misterio, pero no da ninguna explicación racional. El buen ufólogo investiga, investiga, investiga y te da una cuestión más fome, po. Te dice, no, en realidad, en realidad, lo que usted vio, señora, no es un ovni. Era un despegue de un cohete en Baikonur, en Rusia. Entonces, lo siento, no tengo que botarle el avión, pero lo que usted vio no fue un ovni. Bueno, es que cuando la señora Juanita ya está, bueno, sintiendo que... Sabemos que hay investigadores que prenden el teléfono, prenden la cámara y graban al... Tienen fantasmas pagando. Por eso te digo, pues, bueno. Entonces, por eso... Juan Palma no vende misterios. Juan Palma vende explicaciones. Claro. No, no, no. Y bien... Bien informado. De hecho, eh... Bueno, tú sabés que mi trabajo... Mi trabajo principal es la aviación y los drones. Ajá. Y quería pasarte un par de datos que le pueden servir, quizás, Juan. O sea, si hay alguna forma en que yo pueda ayudar a Juan, eh... Sería feliz de hacerlo. Él habló de los drones naranjas. Los drones naranjas, que eran, entre comillas, estos gentiles, son una copia de unos drones israelitas que llegaron a finales de los 80. Y son, entre comillas, drones. Le pusieron drones, pero no son propiamente tan drones. No son aviones autónomos. Son unos aparatos que despegaban por catapulta y que los usaban para tirar de forma... O sea, remolcando unos blancos móviles que se llaman dardos. Y a los blancos móviles a los que les disparaban. No a los aviones. Dale. Los únicos que les disparan a aviones propiamente tales son los milicos del regimiento del buitre que están en Arica para probar los misiles mistrales que se vencen. Y esto yo lo digo a nombre propio y con toda responsabilidad porque yo soy el que le vende los aviones que ellos hacen explotar. ¡Guau! O sea, eso lo digo yo abiertamente. El registro es público. Para poder venderle al ejército hay que hacerlo a través del portal Chile Compra. Hay que ganar una licitación, etc. Este tema es súper serio. Entonces, por eso lo digo. Y es el único uso que le dan. Ahora, los que están más avanzados en el tema son los de la Armada. Que ellos directamente sí trabajan con drones inradelitas que son bastante más avanzados que, aunque tú no lo creas, los de la Fuerza Aérea y los del Ejército. Y por otro lado, justamente en esa zona, que es un poco caliente para ver este tema, también hay metido un club de aeromodelismo. Y en ese club se hace mucho el vuelo de aviones FPV, que son estos aviones que llevan adentro una cámara. Entonces, el piloto que está volando simula que está volando como en un avión más grande, pero en realidad es un aeromodelo con cámara. Eso se llama FPV, que significa First Person View, que es visión en primera persona. Perfecto. Mira, bien, bien, bien. Así que, así que... No, pero seco, seco, o sea... No, pero eso te digo, Juan Palma es el secreto mejor guardado de la ufología chilena. No, está muy bueno. O sea, para que haya conocido los drones naranjas... Mira, esos drones naranjas los dieron de baja como el 2008. Yo alcancé a volar dos. En pruebas de vuelo, para lo que seguía, yo alcancé a volar dos. Y ya eran algo desconocido y raro. O sea, para que él los haya conocido, tiene que tener muy buenos contactos. Estamos muy bien ahí. Bien hecha la tarea, Juan. Bien hecha la tarea. Oye, aquí Rosario te dice al tiro que... Militares, militares, Mago Nico. Y la boquita te queda donde mismo. ¿Para no decir milicos, dices tú? Claro. Nada, sin los mismos aceptar de milicos. Además, con cariño y con respeto, así que... Claro. Oye, te puedo contar algo. Un amigo, Mauricio Labra, me mandó un mensaje escrito, pequeñito, con un tema que te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has escuchado algo de la tumba de Vicente Guidooro y por qué lo cambiaron al cerro arriba? O sea, me pillaste. Pero, a ver, espérate. Tú me dices que de la ubicación clásica de hace unos 20 años lo cambiaron a otro lugar. O sea, Vicente Guidooro cuando muere es enterrado en el cementerio de Cartagena. Ah, ¿y por qué fue cambiado entonces hacia arriba, hacia el cerro? Esa es la pregunta. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Tú has escuchado algo? Mira, yo tenía la versión, pero voy a ponerme a averiguar. Yo tenía la versión de que eran los... Fueron los deseos expresos de Vicente Guidooro quedar ahí arribita en el cerro, en terrenos que creo que tenían vinculación con su familia. ¿Ah? De hecho, tiene un epitafio muy lindo. El famoso... Mirad dentro de esta tumba. Al fondo se ve el mar. Se ve el mar, correcto. Así es. Pero voy a averiguar más. Te pregunto porque escucha esto. Es cortito, ¿ah? Me voy a tomar la libertad de leerle esto porque yo sé que les va a gustar. Léelo, dale, dale nomás. Yo estoy abierto aquí al misterio, güey. Mi amigo Mauricio Labra me envía esto y dice hace unos 45 años, estábamos de vacaciones en Cartagena, y una tarde decidimos ir de paseo al cerro, a la tumba de Vicente Guidooro. En ese tiempo, a la tumba se miraba caminando y el camino era pésimo. Cuando estábamos mirando el paisaje, desde la tumba, con mi mamá y mis hermanas, de la nada apareció un viejito, alto, no manco, camisa manga corta, bien vestido, no de etiqueta, pero bien vestido, y según recuerdo, con bastón. Nos contó una historia de miedo. Tiene la historia preguntando ¿Vinieron a visitar la tumba del puta madre? ¿Cómo? La historia, vinieron a visitar la tumba del puta madre. ¿Ya? Con un tono de interrogación. ¿Ya? Recibiéndose a Guidooro, exactamente. ¿Ya? La historia habla de la razón por la que estaba enterrado Vicente Guidooro en el cerro. En ese tiempo, era un cerro pelado, sin caminos, solo un sendero que llegaba a la casa de Vicente Guidooro, y según el viejo, a este lo habían enterrado primero en el cementerio de Cartagena, pero su alma en pena no dejaba descansar a los demás muertos. ¡Qué güey! Razón por la cual lo habían desenterrado del cementerio y vuelto a enterrar aquí en el cerro, encadenado a esta tumba. Mira, aún así, aún así, en las noches, se levantaban y arrastraban las cadenas, que se pueden escuchar algunas noches. ¡Oh! Así como... ¡Wow! Así, así como apareció, el viejito se fue y desapareció tras unos árboles. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas que hace un tiempo mostramos un audio maravilloso de una ronda de duendes en Cartagena. ¿Ah? Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Puede haber alguna relación ahí, ¿eh? Quizás... Es probable. Sí, porque estaban en el mismo sector del Boscoso, etcétera, en la punta del cerro, así como en la tumba de Vicente Cuidobro. Pero... Es raro, ¿eh? Me dice... Me dice... Anécdota para terminar la historia, Maestro. Ese mismo día... Perdón. Ese mismo día en la noche, tarde, después de las 11, escuchamos en el patio, lejos, unas cadenas. Ya. Ya. Hace rato, iban y venían. Primero yo, y no le dije a nadie. Pero luego, mis hermanas y mi mamá también las escucharon. ¡Guau! Se sentían lejos, pero estaban presentes en el patio. Nos dormimos muertos de susto. Al día siguiente, supimos que era el perro del vecino que mi tía alimentaba y se había aguachado en la casa para pedir comida. Y el perro salía arrancado con cadena y todo. Buena, buena la historia, weón. Ya, vamos a averiguar más de Vicente Cuidobro si es que esa tumba está maldita o si el caballero hizo pacto, weón. Sería bueno saber que... Claro, ¿qué pasó con la tumba de Vicente Cuidobro? Vicente Cuidobro es un personaje vinculado obviamente también a estas cosas media espiritistas, teosóficas de comienzos del siglo XX. Y acuérdate que raptó a una chica creo que fue a Teresa Williams, que fue ocho misterios a Teresa Williams. La raptó desde el convento de la preciosa sangre, donde ella estaba... No te juro. Claro, donde ella estaba castigada, entonces yo creo que a Diosito no le gustó mucho eso, ¿eh? Mira. Claro, de ahí sacó a Teresa Williams. Así que... Quiero tanto. Sí, algo de tener... Oye, ya, vamos con el tema, tú no me creías y lo de Frank Manero, weón, entonces busqué la entrevista y la subí, weón. Oye, pero tremenda entrevista César Parraí de las pero ultra mandaste, weón. mi amigo personal, weón, Batman. Porque yo... No, yo como te dije, al igual que tú, también tenía la curiosidad de conocer esta voz poderosa, pero depresiva, nostálgica. No, para mí el Batman, la serie animada, siempre va a ser una de las mejores voces de Batman y Frank Manero en su mejor momento. O sea, claramente, yo creo que nunca vamos a olvidar de las voces de Batman, la que pone Frank Manero, la que después en la Liga de la Justicia, el tipo que hace la voz del Exilutor, también es salvaje la voz. Sí, y la del Joker, obviamente. Y la del Joker, por supuesto, claro, que es tan inolvidable como la misma voz de Skeletor o la voz de He-Man. Ya, a ver, vamos. Yo creo que yo nunca me puedo sacar de encima el... Siempre, siempre, siempre está ahí. Yo tengo el poder. Siempre, ¿ah? Yo tengo el poder. ¿Ah? Claro, con el corte de pelo ahí de la tía Evelyn, ¿no? Claro, con el corte de pelo y Matei, güey, sí. Yo tengo el poder. La semana pasada llegamos, entonces, analizando los mejores cómics de Batman. Habíamos visto el Batman año 1. Pero hoy día lo vamos a dedicar, como te digo, solamente a elegir, conjunto con el público, quién ha sido el mejor Batman del cine, güey. O del live action, en realidad. Del live action. El mejor... Qué difícil pregunta. ¿Te parece? Así que... Comencemos, comencemos. Empecemos a repasar los actores que han hecho, que han representado a Batman en el cine o en series, en seriales. Bueno, el primero fue Adam Webb, ¿no? No. Ahí ya te me caíste al tiro, güey. De chá. Espérate. Hay una... Está bien. Y es más, güey. Hay una serial... A ver, mira. Luis Wilson, toda la razón. Sí, pues. De hecho, hay dos previos a Adam Webb. Y hay uno que está entre mis preferidos, güey. A ver. Mira, a ver, déjame, vamos a hacer un repaso en imágenes. Déjame hacer un repaso en imágenes. El primer es Desmond Harmon en el misterio del Batman. Ahí está Desmond Harmon, un Batman. ¿Sabés qué? Estos Batman de los años 40 sabían dar piñas, güey. Sabían dar piñas, güey. Era muy violento, güey. Rescataba mucho el espíritu del cómics. Bueno, que es el Batman, claro, un Batman todavía muy primerizo y un Batman muy violento. Claro. Y de hecho... Un Batman que no tenía los códigos de C todavía. Este actor, como te digo, mira, y aquí está Lewis Wilson. Lewis Wilson, ahí no va. Ahí nomás. Tiene guatita, mira quién lo dice. Tiene un Robin. Es el primer que tiene un Robin. Mira quién lo dice. Mira quién lo dice, claro. para mí el tercero es el mejor y... O sea, me auto-spoileé, pero el que viene para mí es de los buenos, aunque la máscara no lo acompaña mucho. Déjame ver... todavía sigamos con Lewis Wilson. Luego va a pasar al próximo. Pero mira, también sabe repartir buenas piñas, güey. Me recuerda a Ben Affleck en algunos momentos, güey. Ahí está repartiendo piñas. A ver... Déjame ver... En cualquier momento vamos a pasar al tercero. Robert Lowery, güey. Este es mi Batman preferido. Robert Lowery, que si bien la máscara no lo acompañaba mucho, le quedaba como suelta, majetona, él, güey, sabía repartir combos, güey. Déjame aclarar un poco la imagen porque es un Batman muy oscuro. Fíjate en la violencia, si estás viendo la pantalla, fíjate en la violencia de Lowery. A mí es un Batman que me encanta, güey. A ver... No sé si estás viendo el programa. Sí, sí, lo estoy viendo. Ya, ahí está Robert Lowery. La máscara, como te digo, no lo acompaña mucho. No te sé que la capa de Rodin es negra, no es una capa amarilla. Puta, pero quiero ver... Ah, y Robert Lowery, te voy a dar un dato muy ñoño. Hace un cameo en la serie de Superman de George... O sea, perdón, de... Sí, de George Rips. Por si acaso. Sí. Ya. Lowery. Pero vamos con Adam West, por favor. Te dejo, Adam West. Adam West es el primer Batman más famosillo, ¿cierto? Claro. Que marcha en los 60 junto a Bart Ward como Robin. Ya. Este este Batman de Adam West es un Batman que se forma gracias, lo conversábamos la semana pasada, gracias a las fiestas de Hugh Hefner en la mansión Playboy, ¿no? Que trata de imitar este Bruce Wayne, esta vida media Playboy que tenía... mira, qué buen dato eso, mira, qué buen dato eso, que... Y un Batman como rococó, ¿no? Sí, pero me gustó esa comparación que hiciste, que hayan tomado a Hugh Hefner como modelo para el Bruce Wayne de Adam West, gran dato, bueno. claro, es el... es eso, junto con... bueno, todas las chicas que actuaban en la serie que eran... no había ni una mala, ¿ah? La gatuela era tremenda... Las gatuelas, bueno, todas las gatuelas. ¿Perdón? Todas las gatuelas. Las gatuelas, sí, fue más de una. Oye... nuevamente el traje, ¿cierto? Y la máscara no lo acompañan. O a todos, a todos, déjame cerrar el tema de Hugh Hefner, que le podríamos dedicar un programa un día a Hugh Hefner. Porque Hugh Hefner también tenía su baticueva, pues, weón. ¿Sabía eso? A ver, a ver, a ver. A ver, en el subterráneo de la mansión Playboy... Ya, a mí no me invito nunca, así que... Había una especie de cueva que se había... se había construido, Hugh Hefner con una estalastita así bien... bien producida y tenía un jacuzzi donde iba con las conejitas, weón. ¿Qué tal? Tenía su baticueva. Y la gruta, mira, Franco y Nostosa le llamaban la gruta, efectivamente. Gracias, Franco y Nostosa. Y lo otro, un dato muy interesante, Hugh Hefner tenía en la mansión, en la puerta, una inscripción en latín que decía, bueno, obviamente en latín, decía si no oscilas, no le tintinare, que de hecho es mi lema de vida, weón. En español se traduce como si no te mueves, no suenas. notable. Notable, weón. Si no oscilas, no suenas, weón. Si no noscilas, no le tintinare. Esa frase, weón, le encuentro hermoso, weón. Quiero que sea mi epitafio, weón. Si no noscilas, no le tintinare. Si no te mueves, bonito. No suenas. Ya, dicho esto, bueno, este Batman West, ¿qué tenía? Estaba dotado, por supuesto, de un baticinturón que tenía muchísimas cosas, un batimóvil que era, corrígeme bien, ¿era el opala o el impala? El batimóvil era un impala. ¿A qué partir de un impala? Impala, sí. Un impala, porque el opala era como de las alas cuadradas. Claro. Ya, el batimóvil, claro, era un impala con turbina, tenía su vaticóptero y, por supuesto, tenía un Dick Grayson que lo acompañaba a todas. Es un Batman que está muy ceñido al cómic, no es un Batman oscuro, al revés, es un Batman que fue un poquito más popular pero que le dio muy buen auge a las ventas de cómics durante los años que estuvo a la edad de la serie. Los cómics de la edad de plata. Exactamente. Durante el tiempo que la serie estuvo en el aire los cómics se vendieron mucho. Lamentablemente la serie es cancelada y no es cancelada por tener bajo rating. Simplemente la cancelaron porque a alguien se le ocurrió a hacerlo y los cómics empezaron a decrecer en su vuelta. Más tarde cuenta Bart Ward que Adam West realmente se había creído bien en el papel de de y se llevaba para el cabrín pero no pero es que ojo yo te voy a dar un dato muy fake hay una película preciosa que nunca llegó a Chile que se llama Retorno a la Baticueva que se trata que se trata de lo siguiente trabaja Adam West y Burward la película es como más o menos del 88 89 que se trata de que los dos Burward con Adam West son invitados a inaugurar en una exposición de autos la muestra del batimóvil y roban el batimóvil y Adam West con Burward deben empezar ellos como actores como ellos mismos como Heimsoff haciendo de ellos mismos la muestra del batimóvil y se van cruzando con todos los antiguos personajes esa película es hermosísima perdón dato un crossover en la serie de Batman el acertijo el primer acertijo era Homero Adam ah ah sí pues efectivamente y bueno como te digo lo divertido de esta película del retorno a la Baticueva es que que una de mis películas preferidas de hecho es que van intercalando con las cosas que a ellos les pasaban durante la filmación con unos como racontos así con unos actores muy parecidos unos racontos de lo que era la grabación de la serie y claro hay una escena que es genial donde está efectivamente el actor que interpreta a Adam West joven poniéndose las mallas en el trailer ¿cachai? entonces como era lo trabajoso ponerse las mallas las botas en el cinturón que se yo etc y como le era mucho más fácil a Batman que a Robin Robin se complicaba con las medias y la hueva era todo un cacho y como en el fondo claro este hueván de Adam West aprovechó su fama de Batman para llevarse a muchas chicas hueván efectivamente a la cama exactamente sí así que vean la película se llama Retorno a la Baticueva por si acaso seguimos con Michael Keaton y después seguimos con Michael Keaton efectivamente bueno en 1989 Tim Burton toma el manto del murciélago ¿no? ya se había reinventado el Batman ya había vuelto Batman a su oscuridad inicial ya había salido el cómic The Dark Knight Returns por lo tanto ya se puede hablar de un Batman nuevamente oscuro y vuelve este Batman oscuro en un solitario Batman que es Michael Keaton ¿cierto? porque no existe Robin acá todavía es un Batman que modifica algunas cosas porque el que asesina dime déjame déjame por favor mostrarte dame un minuto y medio para mostrarte el tráiler que lo acabas de encontrar de Retorno a la Baticueva te va a encantar vale ah eh Téli Carella ¡Suscríbete al canal! 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 Tim Burton construyó una ciudad gótica en miniatura para la película y nuevamente los trajes bueno, el traje de Batman es una maravilla en la película, dicen que Michael Keaton se demoraba como media hora en ponérselo y que no podía ni siquiera torcer el cuello porque era súper dura la goma el tema del cuello del traje de Batman fue un problema hasta hasta la película de Nolan hasta la segunda, donde se plantea el tema al comienzo de la película se plantea el tema, o sea, a Batman lo muerden los rottweilers del ruso porque no puede mover el cuello y de hecho hay un diálogo que tiene con Morgan Freeman donde le dice con Lucius Fox donde le dice si esto va a poder detener mordidas de perro y él dice bueno rottweilers o chihuahuas verdad claro y después hay una mención a Gatúbela cuando dicen bueno al menos Rajuño de Gatos aguantará le dice Lucius Fox así es adelantando lo que se veía en la tercera tenés toda la razón claro bueno el Batimóvil para mí el Batimóvil más lindo de todos es el Batimóvil que ocupa Michael Keaton que es este Corvette Stingray modificado que más encima tiene escudos anda control remoto y tiene OS por órdenes vocales un sueño bueno que de hecho se lo llevó Frank Manelito para la serie animada exactamente que es el modelo del Batimóvil de Batman la serie animada el Batplane el Batiavión que ocupa también es el modelo de Batman la serie animada que es el avión que básicamente es el símbolo de Batman que es este nuevo símbolo que se introduce por primera vez en 1989 que es el símbolo ovalado el murciélago ovalado no con las alas extendidas como las tenía siempre y además por primera vez se introduce el concepto del Batarang así es pues tienes toda la razón nunca antes en la serie más que en los cómics que era súper útil se introduce el concepto del Batarang y se enfrenta cierto en la primera película este guasón ojo que en la primera película sale Harvey Dent hecho por Lando Calrissian sí sale un Harvey Dent un personaje que nunca alcanzó a tener desarrollo Harvey Dent interpretado efectivamente por el actor Billy Williams Billy Williams y sale Jack Palance haciendo de el famoso gángster Moroni ¿no es de Grissom? no es Moroni ya perfecto es Moroni y de hecho Jack Palance Jack Palance weón sí gran actor weón ¿qué te parece ¿qué te parece el desarrollo de Jack Nicholson como el guasón? a ver me parece que lo dejaron pasó algo muy a ver pasó algo muy similar a lo que pasó con Marlon Brando como Jorel lo dejaron hacer lo dejaron hacer lo que él quisiera weón y yo creo que ese es el fuerte del del Joker de Jack Nicholson es Jack Nicholson jugando haciendo lo que él quiere ¿ah? improvisando como él quiere y yo creo que ese es el gran mérito del Joker de Jack Nicholson así que a ver cómo te lo digo de 1 a 7 pongamos nota de 1 a 7 Adam West yo le pongo un 4 ya porque igual descontribuyó mucho el personaje y costó mucho rehacerlo de esta versión un poquito bufa que que hacía Adam West ahora bien a Michael Keaton como Batman pero más que a mí me gusta mucho más en la segunda en Batman Returns porque el personaje ya era más estilizado etc ahí realmente Michael Keaton se luce porque el problema es que Jack Nicholson se come la película se come la primera Batman y no deja que se luce Michael Keaton pero en la segunda ya hay un equilibrio hay un equilibrio por ejemplo si tú me preguntás en la segunda brillan los tres en la segunda brillan todos por igual brilla Gatúbela brilla el pingüino y brilla Batman y me quedo Michel Pfeiffer Michel Pfeiffer es increíble y creo a ver creo que la segunda es mucho mejor que la primera o sea para mí la banda sonora de la segunda es notable también la segunda tiene mucho sí tiene mucho más despliegue que la primera y la segunda es mucho más Tim Burton que la primera es mucho más Tim Burton y es mucho a su vez también más cómic de Batman bueno es a ver si bien el mundo es irreal donde transcurren este universo es un poquito irreal exagerado pero dentro de todo tiene está la película está teñida de de la locura que finalmente envuelve estos personajes o sea perdóname el diálogo el famoso diálogo del muérdago que sostiene Gatúbela con Batman en el baile cuando ambos se dan cuenta de que Batman de quién es quién o sea qué hacemos acaso nos vamos a pelear aquí y después la famosa frase un beso puede ser ¿cómo es? acuérdame un beso un beso bajo el muérdago puede ser tan venenoso letal claro no no un beso bajo el muérdago puede ser letal y ella le dice algo así como un beso bajo el muérdago puede ser letal un beso bajo con amor puede ser mortal esa frase es para el bronce esa frase es enorme o sea la pelea en los tejados etcétera no yo para mí durante mucho tiempo la otra parte que es notable es la conversación que tiene Gatúbela con el pingüino cuando hacen el plan para inculpar a Batman sí entonces bueno es parte de lo que trata después Nolan que dice para destruir a Batman debemos transformarlo en lo que él más odia o sea en uno de nosotros oye todo esto el Diego dice que acaso te referiste a Michelle Pfeiffer como deliciosa deliciosa no me referí a Michelle Pfeiffer como porque aquí el Diego dice le dijo deliciosa Michelle Pfeiffer fue un eloteo César por caliente dijo el Diego aquí dice por si acaso si a alguien no le gustó Michelle Pfeiffer como Gatúbela le podemos mandar una carta todavía a Michelle Pfeiffer con 50 dólares adentro diciéndole que no no nos gustaste Michelle ya entonces como te digo un 6 a Michael Keaton que ojo me gusta me gusta a ver antes de pasar a Val Kilmer me encanta la revisitación que hace Michael Keaton de su personaje en Birdman para que estamos con cosas en que cosas perdón en la en la película de Alfonso Cuarón Birdman es obviamente una revisitación del mismo como el actor ya viejito que todavía la gente dice bueno te quieren ver no sirves para nada más que para Birdman que perfectamente puede haber sido Adam West ahora paréntesis tú le pusiste que nota a un 6 no te escuché un 6 un 6 mira yo encuentro que Keaton ojo porque Keaton tiene la tarea principal y primaria aunque no le había tocado nunca a nadie antes de tener que llevar la dualidad de ser Bruce Wayne y de ser este Batman que es como el Batman del ego que es el Batman callado que anda eso lo hizo y yo encuentro que fue un maestro haciéndolo y que más adelante lo vamos a hablar con Kilmer y Keaton que yo encuentro que ahí está adelante como que guatearon un poco obviamente pero esa 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 dualidad esa esa ambivalencia de Batman y Bruce Wayne Keaton la increíble increíble se nota mucho en los diálogos más que con Gatúbela con Vicky con Vicky Bale claro sí con Vicky Bale se le nota un poquito más a ver cómo decirlo más y de hecho lo hace muy divertido porque cuando él habla con Vicky Bale que se suponía que como que estaba saliendo y toda la historia si tú le ves la cara a Batman es como que siempre está como mirando para otro lado como haciéndose el leso como que le pone el hombro como que trata que ella nunca le pueda ver la cara bien sí y la única vez como que ella más lo mira es cuando él se la lleva a la baticuea en el batimóvil cuando la salva efectivamente bueno pasamos entonces a Batman Forever Batman Forever Batman Forever ya en este minuto en la era la era Tim Burton se acabó claro llega la era de Joel Chumacher ¿cierto? Joel Chumacher crea un Batman en este minuto protagonizado por Val Kilmer ¿cierto? acompañado por Jerry O'Donnell no es Jerry O'Donnell perdón es por Chris O'Donnell como Robin y un Batman que tiene pezones y perdón pedillas y el paquete y el paquete marcado claro es como que ¿por qué? ¿por qué? porque Michael Chumacher pero porque Michael Chumacher puso todas sus fantasías ahí pues weón así de sencillo ¿tú has visto por casualidad la figura Hot Toys de Robin? no ni quiero verla weón tampoco olvídate viene Mati armado weón a ver la figura Hot Toys de Robin es Robin viene muy marcado el paquete weón o sea ¿qué pasó? ¿qué pasó Joel Chumacher? no pero son las fantasías de Joel Chumacher ahora bien ¿qué rescato de esa película? el temazo de YouTube muy bueno de Jim Carrey una maravilla sí Jim Carrey horrible el dos caras de de espérate es un dos caras de bonito animado no es un dos caras cero 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 desarrollo sí pero el acertijo Jim Carrey bien sí el batimóvil bueno luciéndose como siempre raro raro el batimóvil el avión también raro iluminado por dentro ya en la época con neón el batimóvil tenía un timón que se transformaba en Colin Bay y de repente se tiraba una 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 palanquita y el timón sabía que eran dos timones después se transformaba en una nunca subimos por qué mira yo sé que francamente creo que bueno Tommy Lee Jones es el que hace ese horrible dos caras es muy chante es muy sobreactuado y ojo que más encima Tommy Lee Jones le pedían que sobreactuara ya estaba choreado y más encima tener que soportar a Jim Carrey más que choreado estaba dicen las malas dicen que se llevaban pésimo pésimo sí pero pésimo así es bueno decían que ese set en específico era una bomba de tiempo porque tenía al pesado de Val Kilmer que se creía puta eh no venía de los doors pues bueno obviamente venía 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 saliendo de los doors y se creía pero rockstar total sí tenías a Jim Carrey que efectivamente el tipo es loco o en esa época estaba más loco que nunca tenía a Tommy Lee Jones que es malgiene porque era actor de verdad y se vio enfrentado a un papel que para un tipo que es un actor más cuadrado es muy difícil de llevar y a un director como Joel Chumangel que encuentro que no tuvo el carácter de transformar esto en lo que debería ser vamos rápido entonces yo a este Batman le pongo simplemente puta un 4 vamos rápido entonces a George Clooney que lo revela en Batman Eternamente George Clooney es Batman y Robin George Clooney Batman nos trae a un Batman y Robin donde cada vez en las películas de Batman se está viendo menos a Bruce Wayne casi todas las películas de Batman ya son puro Batman donde el traje de Batman ahora ya ni siquiera tiene en color en la insignia de Batman sino que está ahí grabada a presión como un sello de agua en el traje ahora bien yo creo que es un Batman acompañado por Robin que es Chris O'Donnell de nuevo es un Batman que por primera vez entra Batichica que lo hace la Alicia Silverstone Alicia Silverstone pero nuevamente lo hacen mal porque hacen quedar Alicia Silverstone como la sobrina de Alfred y no como la hija del comisionado Gordon obvio cambios no voy a estar para corto cambios nuevamente en el caro sí bueno yo creo que a ver yo creo que el reparto no era malo pero totalmente desperdiciado en las manos de alguien como un criminal como Schumacher o sea la posibilidad de usar o sea perdóname Uma Thurman como piedra venenosa y el poder de Schoenegger como el señor Frío puede estar como dices tú muy mal aprovechado fue un desperdicio o sea Uma Thurman es una excelente piedra venenosa Schoenegger sin esos diálogos idiota quizás con una actuación un poquito más terminator más intensa puede haber sido un gran señor Frío bastara que no hablaba tanto la boca que no abría tanto la boca yo creo que George Clooney tenía potencial para ser un gran Batman pero el guión la puesta en escena todo es básicamente casi un regreso al Batman de los 60 y peor incluso acuérdate de la batitarjeta de crédito perdón en una claro verdad oye en una ciudad gótica donde los autos andaban corriendo por los brazos de estatua de 120 metros de altura no 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 hay no hay y donde había explosiones donde caen haciendo como como un snowboard aéreo mientras van cayendo qué efecto sí mira aquí José Luis Toledo dice es invisible esa película no se puede ver claro de hecho Bane oye y que bueno Bane una caricatura nomás no indicábamos hablar de él es como el superagente 86 dice John hay otra otra cosa que descanonizaron podían haber ocupado muchas cosas más o haberlo dejado medio pendiente y destruyeron el personaje convengamos en que lo malo de las películas de Batman del cine partiendo por las de Tim Burton es que son películas donde básicamente Arkham no existe como tal y son películas donde los malos van muriendo y eso está pésimo también sí absolutamente cada película de Batman mató a un malo o sea en la primera muere el guasón muere el guasón y todavía no existe Dick Grayson de qué estamos hablando o sea hay hay errores canónicos que son garrafales yo jamás hubiese matado un enemigo de Batman todo muy mal planificado todo muy mal planificado sí ahí estuvo mal la cosa ya bueno perdón qué nota le pones tú a George Clooney puta un 3 lo siento un 3 por weón no hay nota intermedia no 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 un 3 no un 3 un 3 perdón qué nota le pones tú a Chris O'Donnell como Robin yo creo que no era un mal actor yo creo también nuevamente desperdiciado yo le pondría como Robin un 5 sí me parece me parece justo sí siendo que siendo que está mucho mejor tratado el personaje en Batman Forever que en Batman y Robin claro obviamente partiendo por ahí o sea de hecho otra cosa más detalle en Batman y Robin a la película mira lo mal hecha que está la película a la película le ponen Batman y Robin sin embargo el traje que ocupa Robin desde el primer minuto es el traje de la nocturna no es el traje de Robin detalle sí hay un detallazo absolutamente ya bueno nos quedan 10 minutos nos quedan 10 minutos magos vámonos a Nolan pasa una cantidad enorme de tiempo y ojo que los próximos Batman a ver curiosamente tanto el Batman de Nolan como el Batman de Rips se prueban hacen el casting con el traje de Batman de Val Kilmer es curioso eso mira sí cara de pala y cara de pala tuvo que hacer el casting con el traje de Val Kilmer y también nuestro querido amigo de quien vas a hablar ahora bueno Christian Bale retoma el manto de Batman cierto muchos años después creo que la primera es el 2008 o sea mira lamentablemente weón lamentablemente te digo mira 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 lo que es lo que es la vida weón que ambas o sea Iron Man y Batman se estrenan el mismo año weón bueno son los son los paraleles los paraleles de fantasía distintas pero mira tú mira los frutos que le ha dado a Marvel la libertad creativa versus los errores que ha cometido Warner o sea puede haber sido un inicio ahí puede haber sido el inicio del universo DC yo creo claro es un orden inversamente proporcional Marvel haciendo películas por 20 años para llegar a Infinity War ya todo un universo rentable weón y todo lo que claro y armando todo este universo para que Infinity War tenga una forma y un final cierto y por otro lado Warner y DC haciendo series y no películas y series que también están bastante alejadas del canon a mí Smallville me encantaba a mí me encanta Superman y yo voy a comprar hasta los no sé los calcetines de Superman porque me gusta Superman pero la serie está absolutamente lejos del canon no podéis tener una serie durante 10 temporadas que se trata de carqués salvando a Lana por poner un ejemplo sí y sin embargo eran series buenas pero claro DC tiene series buenas pero venía con unas pencas o sea yo no entiendo como con pocas películas quisieron lograr lo que se demoró 20 años en construir Marvel esto es imposible e impensable yo siempre te lo he dicho el único el único de los sectores donde Warner gana es en la división animada exactamente de hecho esto a ver obviamente que ojo hay un cambio que poca gente nota pero en la trilogía de Nolan en la ciudad gótica de la primera todavía tiene influencias de Tim Burton todavía es una ciudad maqueta no sé si te has dado cuenta de ese detalle sí los callejones son maqueta de los barrios bajos el tren esta idea del tren que cruza la ciudad que ojo en las tomas de la segunda tuve ¿dónde está el chen? ¿dónde están las ruinas del chen? no hay no hay por ninguna parte no había había algo de ese mundo ficticio de Tim Burton reflejado en la primera de Batman bueno aquí claro esta película es la que da el puntapié inicial a lo que después fue conocido como el efecto Nolan ¿no? que es esta capacidad de Christopher Nolan de arreglar muchas cosas sin embargo nos encontramos con un no sé le encuentro que es un Bruno Bruno Díaz o Bruce Wayne más o menos débil el de la primera película es salvaje pero las otras dos siguientes encuentro que es un Bruce Wayne de él creo que la relación con Alfred es una relación lejana en cierto punto de vista no es la relación que yo esperaría que tuviera pero hablando de los Alfred hablando de los Alfred creo que Michael Caine empieza por primera vez a darle brillo al personaje Alfred porque los demás eran casi un adorno claro Michael Caine que es el que hacía de Alfred en todas las películas de Batman para atrás claro claro era un Alfred de adorno y también al comisionado Gordon también se le empieza a dar poder a ese personaje que no lo había tenido bueno pero eso es porque también los cómics estos últimos años o sea del 2005 para adelante fueron revelando realmente quién es el personaje detrás de Jim Gordon que es que es Navy City cierto y por otro lado también quién es Alfred Tenewell que finalmente es un pseudo James Bull claro no y ojo y hay otros secundarios a los que también se ha rescatado de buena forma Bullock etcétera la gente la gente Bullock que se yo etcétera hay un montón de secundarios que Nolan va rescatando y les va dando profundidad y lo y qué sorpresa fue ver que el inicio de la cirugía era ni más ni menos que con Russell Gould el gran Russell Gould bueno es notable el terrorista ecológico más famoso del del mundo de las historietas si menos que le dijera detective si si pero el otro el rollo de Russell Gould es básicamente no está muy claro en las películas pero el rollo de Russell Gould es dice que la población de la tierra tiene que ser reducida a 30 millones de habitantes porque esa es la relación perfecta entre la raza humana y el el trasfondo ecológico ese es el el motif final de de Russell Gould exactamente si 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 nunca 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 en la película le dieron la importancia que tiene a Nanda Tarback nunca mostraron el Lazarus Pitt el la esposa de la esposa que 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 hace renacer después a Roy ¿no? y que y que revía cuántos superhéroes después se mueren pero es una película muy bien lograda de todas maneras si el origen del del armamento está mucho mejor justificado no es un no es un Batman tan inocente que porque tengo plata tengo estos juguetes sino que realmente salieron para darles este uso ¿cierto? oye Nico vamos a tener que hacer algo porque ya me dieron las 2 y media que es mi tope vamos a tener que dejar una tercera parte para el sábado próximo y es que además nos queda nos queda la nota de este y la de la es que vamos a hacer lo siguiente yo me conozco y te conozco somos ñoños no te preocupes vamos a empezar vamos a empezar a hablar la próxima semana yo sé que vamos a empezar a hablar de Batman vamos a hablar de Nolan vamos a hablar de Affleck vamos a hablar de cara de pala nos faltan 3 y lo más probable es que además el fiasco de la Liga de la Justicia nos va a dar mucho tema pues weón mucho tema vamos a revisar el casting completo de la Liga de la Justicia weón y de ahí nos derivamos a Aquaman weón a la Mujer Maravilla weón así que te invito Rosario Rosario que estaba preguntando por ahí por la Mujer Maravilla y por Linda Carter que fariente de Duncan McCloud Linda Carter no le pasan los años por encima yo lo que yo creo que de de esa película no mala no es mala Mujer Maravilla 1984 no es mala pero creo que su punto alto es ese cameo al final de Linda Carter que efectivamente los años no pasan por ella Linda Carter antes de irnos una sola pregunta dime ¿cómo encuentras tú el desarrollo que se le dio a Robin en las manos de Ramírez? a Robin a Flash perdón a Flash wow no sé todo va a depender hasta el momento todo va a depender de Flashpoint mi querido amigo todo va a depender de Flashpoint ¿cuánta oportunidad le estás dando tú? porque para mí cuando alguien habla de Barry Allen es un tipo correcto caballero etcétera y es Ramírez es un torpe chistoso no se toma nada en serio no se buscan con una especie de Spiderman si es verdad a mí a mí es Ramírez como como Flash de verdad a mí me chocó me chocó sobre todo porque Flash es una de las personas que favorita me golpeó fuerte quiero verlo quiero verlo teniendo una pérdida quiero verlo perdiendo a su madre a su novia quiero verlo consciente de que quizás está dejando la cagada en el multiverso y ahí vamos a ver qué pasa con Alfred Miller ahí vamos a ver si está la altura porque de hecho ojo Tom Holland es un pendejo pesado para mí siempre el mejor Spiderman va a ser Andrew Garfield pero Andrew Garfield ¿el Andrew Garfield? sí ¿en serio? sobre Tobey Maguire sobre Tobey Maguire pero era pero pero Tom Holland creció con la última Spiderman porque sintió la pérdida la sintió la pérdida no me voy a decir de quién no me voy a spoilear pero sintió la pérdida y creo que ahí creció Tom Holland como Spiderman entonces démosle una oportunidad a Sam Miller ante la pérdida le hace falta sufrir un poquito para pulirse veamos qué pasa sí no Garfield era buenísimo aquí Franco y Nostroso estaba de acuerdo conmigo no sé el programa hasta aquí nos van a pegar le vamos a poner nota nos van a pegar así que le vamos a poner nota la próxima semana a todo a todo el reparto de Nolan ya perfecto ya amigo mío Ghostbusters Afterlife ¿la viste? sí pero no puedo spoilearle a nadie no quiero pero eso sí pero qué te parece no a ver ¿loraste? mira tengo mi conflicto con Afterlife y es hay un están haciendo un nuevo concepto que es como espérate el otro día lo escuché te lo voy a contar de hecho que es esta película homenaje son a ver Matrix por ejemplo no aportó nada no aportó nada la última Matrix la Matrix la última no aporta nada se dio vuelta todo es una película a ver son películas ¿cómo llamarlas? auto autorreferente son demasiadas películas autorreferentes son películas homenajes son películas fanservice y creo que si bien es correcta Casa Fantasma Afterlife creo que es una película homenaje autorreferente y no estaba eso el cine pero por último es un homenaje único a su padre ¿no? sí sí está bien pero por eso te digo en el fondo se está creando y ojo pero la película tiene cosas muy bonitas no si tiene cosas bonitas y pudieron cerrar una etapa pero yo ¿sabes lo que habría hecho? un rebote un rebote eso un rebote con un elenco nuevo puede ser a ver viste a tu personaje ¿no? ¿ah? viste a tu personaje no voy a decir nada no puedo decir nada no puedo lindo no yo lo encontré muy bonito yo lo encontré muy bonito y Matrix puta si bien me la encontré mala solamente usted Lilianita pero tiene la gracia que se dan vuelta las cosas pues ya no hay elegido ahora es elegida la dejo ahí el tema es el ah viste ahí estoy spoileando todo el mundo pero el tema es el siguiente el problema es que Matrix no es solamente los Wachowski o la Wachowski sino que es el 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 que te hacía las que te diseñaba las peleas el bueno de los efectos especiales y esos buenos no están en esta y se nota la dejo ahí ah bueno claro la dejo ahí ya ya no me van a quedar Wachowski vuelve vuelve Hugo Wain y vuelve Lawrence Fishburne ya deja de hablar Wachowski deja de spoilear a la gente ya hablamos el próximo sábado lo veo el próximo sábado un abrazo a todos ya papá eso despidiéndonos con 88 fieles eso eso compadre ya mira Miguel Díaz dice Magic no la vean es asquerosa no gasten plata ni tiempo viste no no yo he dicho yo he dicho algo no es un spoiler veanla nomás dale ya bueno te dejo que tengo que elegir el nombre del programa antes de eso despegarme ya que estoy bien el sábado de tercera parte nos vemos el próximo sábado vale ya chau chau ya chicos solamente quiero elegir el título eh y nos vamos a y nos vamos a y nos vamos al sobre yo le voy a poner este capítulo eh wow ovnis y alta brujería ovnis no increíbles ovnis y alta brujería eso increíbles no ovnis increíbles y alta brujería se imprime ovnis increíbles y alta brujería moni dame el ok ratón de fracción va a cazar ovnis increíbles y alta brujería moni dámelo ok ya chicos los quiero mucho volvemos a nuestro horario habitual eh nos vemos el martes a las nueve eh perdón a las diez el jueves a las diez y el sábado a las diez eso chicos cuídense cuídense men y feliz comienzo de año chao y y y y y y